El asesinato de una bella joven estuvo años sin resolver. Fue un crimen con pruebas forenses y muchos sospechosos, pero a veces eso no es suficiente. Fueron necesarias las anotaciones del diario de una niña de nueve años y la psicología forense para determinar qué pruebas forenses eran importantes y cuáles no lo eran. Kathleen Lipscomb, de 39 años, intentaba salir adelante criando a sus dos hijos a la vez que trabajaba como enfermera en San Antonio, Texas. Era una persona muy cariñosa. Adoraba a su familia y mantenía un estrecho contacto con nosotros. Kathleen había estado casada durante ocho años con Bill Lipscomb, un sargento de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, pero se había separado recientemente. El acuerdo que hicieron era que Bill cuidaría de los niños los fines de semana. Pero un domingo por la noche, Kathleen no acudió a recoger a los niños como estaba acordado. Bill llevó a los niños a la casa de Kathleen, pero esta no estaba allí, como tampoco su coche, así que le dejó una nota en la puerta. A la mañana siguiente, seguía sin haber rastro de ella. Una de sus compañeras de trabajo me llamó y me dijo que estaban preocupados porque no se había presentado en el hospital. Se me hizo un nudo en el estómago al ver que no se sabía nada de ella, pero luego pensé que Bill tenía a los niños y que probablemente Kathleen habría salido con unas amigas o algo así. Aquel mismo día, un hombre vio un cuerpo desnudo en una carretera desierta a las afueras de la ciudad. Era Kathleen Lipscomb. Era evidente que había sido asesinada en otro lugar. Sin duda había sido trasladada del punto A al punto B en el que la habían abandonado. El hecho de que su ropa estuviera enrollada y no doblada dio una pista importante a los investigadores. Esa es una costumbre de militares. Las únicas personas que yo he visto que enrollan así la ropa son los militares. Desgraciadamente no había huellas visibles de neumáticos ni de pisadas cerca del cadáver. La policía se puso inmediatamente en contacto con el ex marido para interrobarle. Le examiné para ver si tenía alguna herida en el cuerpo posibles señales de haberse defendido para ver si tenía algún tipo de arañazo o moretón o restos de piel bajo las uñas que me indicaran si había arañado a alguien pero no encontré nada. Los niños dijeron a la policía que su padre había estado con ellos todo el fin de semana lo cual confirmaba su coartada. En la autopsia el médico forense determinó que la muerte se había producido por estrangulamiento. Al parecer Kathleen había mantenido relaciones sexuales 24 horas antes de su muerte. Los amigos dijeron a la policía que Kathleen había estado saliendo con un médico casado David Pearl. Kathleen y el doctor Pearl trabajaban juntos. A través del contacto diario Kathleen se enamoró de él y estaba convencida de que él la correspondía. Él prometió que pediría el divorcio y que se casaría con ella. Descubrimos que el doctor Pearl había tenido muchas relaciones amorosas y a su novia le dijo que estaba separado de su mujer pero no lo estaba. Y lo de la exmujer celosa a mí me preocupaba mucho. El doctor Pearl admitió que había pasado el fin de semana con Kathleen pero que él no había tenido nada que ver con su muerte. Y los investigadores tenían otro sospechoso. Vincent Robido un enfermero que trabajaba con Kathleen en el hospital y vivía en el mismo edificio de apartamentos. Este tampoco se había presentado aquel día al trabajo. Se había ido de la ciudad. Ni siquiera fue a recoger su paga. Ni solicitó que se la enviara. Con tantos sospechosos los investigadores no sabían por dónde empezar. Una semana después del asesinato de Kathleen Lipscomb apareció su coche en el aparcamiento de un restaurante no lejos de su apartamento. Los investigadores no encontraron huellas dactilares extrañas ni dentro ni fuera del coche. Para determinar la hora de la muerte de Kathleen el médico forense, doctor Robert Bux tenía dos formas de hacerlo. Había comido comida china. Todavía no la había digerido del todo lo cual indicaba que la había tomado poco antes de su muerte. Las marcas en las piernas de Kathleen fueron identificadas como picaduras de hormiga y ayudaron a establecer una hora aproximada. Las hormigas suelen estar más activas durante el día así que probablemente le picaron al amanecer o por la mañana. Estas dos indicaciones significaban que Kathleen probablemente había sido asesinada el domingo por la noche hacia la hora de cenar. Y después abandonada en el campo antes del amanecer. Los investigadores forenses encontraron cuatro cabellos humanos rojos en la ropa de Kathleen. Bajo un estereomicroscopio los científicos vieron que los cabellos no tenían raíz. En la punta de la raíz debería verse la raíz que es una estructura con forma de bulbo dependiendo de cuál sea el grado de crecimiento. Visto a 100 aumentos se pudo comprobar que el pelo estaba teñido. Muchas veces se puede ver una línea de demarcación entre el color original de la raíz y el del pelo teñido en las puntas. Los cuatro cabellos presentaban el mismo tipo de tinte. Cuando se compararon los cabellos no correspondían a los del ex marido de Kathleen Bill ni a los de su novio el doctor David Perl. En aquella época todavía no existían las pruebas genéticas. Los cabellos no tenían raíz. En 1986 y a finales de los 80 la tecnología forense no estaba tan avanzada como lo está hoy en día de modo que no había mucho que pudiéramos hacer. El único momento importante de la investigación fue cuando los investigadores localizaron a Vincent Robido compañero y vecino de Kathleen que había desaparecido la misma semana del crimen. Había vuelto a Galveston que era su ciudad natal y había encontrado un trabajo allí como enfermero de un hospital local porque había roto con su novio y no quería volver a saber nada de San Antonio. Robido había sido descartado como sospechoso. Habíamos llegado a un punto en el que no creíamos que íbamos a poder resolver el caso sin un golpe de suerte cosa que no parecía que fuera a ocurrir. Entonces los investigadores dieron con una pista. La vecina de Kathleen dijo que había visto a una persona sospechosa saliendo del apartamento de Kathleen el mismo día en el que la encontraron muerta. La vecina solo vio a una mujer pelirroja que entró en la casa y salió a los pocos minutos. Era esa mujer misteriosa la asesina de Kathleen. Durante dos largos años los investigadores estuvieron buscando al asesino de Kathleen Lipscomb. La familia de Kathleen siempre había sospechado que el ex marido de Kathleen estaba involucrado de alguna manera. Siete meses antes del crimen Bill había aumentado el seguro de vida de Kathleen a 315.000 dólares. La familia recurrió a la ayuda de un detective privado Tom Vivans. Vivans examinó muchos de los objetos personales que había en el apartamento de Kathleen. En su diario Vivans encontró dos cosas muy interesantes. La primera era una extraña referencia. Decía torneo de béisbol. Estaba Shannon Gilbert. La primera vez que vi el nombre de Shannon Gilbert no supe cómo interpretarlo. Era evidente que se trataba de un nombre que yo no había visto nunca y mi pregunta era ¿por qué lo había escrito Kathleen? Sin duda significaba algo para ella. La investigación de su pasado reveló que Gilbert había estado en las fuerzas aéreas con Bill el ex marido de Kathleen y se rumoreaba que habían tenido una relación sexual. Vivans fue a visitar a Shannon Gilbert. Me dijo ¿se trata de Bill Lipscomb? Y nosotros dijimos así es señora. Entonces dijo voy a necesitar un abogado y comprendí que habíamos dado con algo importante. Vivans encontró otra anotación interesante en el diario de Kathleen. Decía numerosas llamadas y noches fuera pasando información sobre pruebas WAPS. Bill tiene todas las preguntas para la prueba. Se trataba de los exámenes de evaluación de las fuerzas aéreas que todos los militares deben pasar para ser ascendidos. La anotación de Kathleen sugería que su ex marido Bill había hecho trampa. Bill Lipscomb había sido ascendido más rápidamente que ningún otro sargento en la historia de las fuerzas aéreas. La anotación de Kathleen explicaba el porqué. Dado que esta acusación afectaba a las fuerzas aéreas el doctor Charles McDowell se unió a la investigación como parte de la sección de investigaciones especiales de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Si estás investigando otro delito de la misma persona que en realidad era bastante grave aunque no pueda compararse con un asesinato puedes acceder con más facilidad al tema que te interesa. mientras revisaba las fotos de la escena del crimen el doctor McDowell hizo un importante descubrimiento. La posición del cuerpo y el contexto en el que fue encontrado me hicieron pensar que todo había sido preparado para dar la impresión de que se trataba de una violación. Aquí fue donde apareció la víctima. No era un escenario nada auténtico. Tras pasar 30 o 45 minutos revisando las pruebas nos dijo que había sido Bill que en realidad Bill era el asesino cuando ya todos pensábamos que había pagado a alguien para hacerlo. Es más McDowell creía que las piernas cruzadas de Kathleen indicaban que el cuerpo había estado guardado en un espacio muy pequeño después de la muerte cuando se inició el rigor mortis. McDowell también sospechaba que alguien que no era el asesino se había deshecho del cadáver. Se basaba en que los asesinos que conocen a sus víctimas intentan cubrir el cuerpo y ocultar la cara de la víctima cosa que no habían hecho en este caso. Eso resultó ser sumamente importante porque si en el crimen intervienen varias personas hay más posibilidades de conseguir una identificación en primer lugar para identificar quiénes son y después para enfrentarles unos a otros. y la hija de Kathleen de nueve años proporcionó un dato importante. La niña me dijo abuela ¿quién crees tú que mató a mi madre? ¿o a mi mami? Y yo le dije no lo sé ¿tú quién crees que la mató? Y ella dijo fue mi papá porque aquella noche no estaba donde dijo que había estado. Los niños dijeron a la policía que habían estado con el mejor amigo de su padre Tony Borello quien les había llevado a cenar fuera la noche en que su madre fue asesinada. Por otra parte dijeron que a medianoche se despertaron y vieron que su padre no estaba en casa y tampoco su coche. Recuerdo que un día le pregunté a Tom Vivans ¿qué es lo que quieren? ¿una foto de él estrangulando a Kathleen? Teníamos muchas pruebas que le implicaban a él y sin embargo seguían diciéndonos que no era suficiente que no bastaba era como decir que allí no había nadie que hubiera tomado una foto. Entonces Vivans solicitó un análisis forense de las muestras recogidas durante la autopsia para determinar la identidad de la persona que había estado con Kathleen antes de su muerte. Inexplicablemente tan solo dos años después del asesinato las muestras se habían etiquetado mal y se habían perdido. Ya no era posible realizar un análisis forense. Los fiscales necesitaban algo más que pruebas circunstanciales para corroborar la versión de los niños. La familia de Kathleen Lipscomb había contratado a un detective privado para encontrar al asesino. Una anotación en el diario de Kathleen sugería que su ex marido Bill había hecho trampa en las pruebas de ascenso del ejército y que Kathleen lo sabía. Por otra parte los trámites de divorcio de Bill y Kathleen habían sido muy duros. Bill exigía la custodia de los niños y Kathleen no estaba dispuesta a concedérsela. ¿Era posible que Kathleen hubiera estado utilizando esa información como chantaje en su batalla por la custodia? Ella lo sabía y él sabía que le costaría la cárcel así que ella lo utilizó como arma. Ella le presionó y él le dijo no puedes hacer esto porque si lo haces acabarás bajo una fría losa. En el lugar del crimen la ropa de Kathleen estaba cuidadosamente enrollada lo cual indicaba que el hombre que se deshizo de su cadáver tenía formación militar. El único militar cercano a la casa de Bill Lipscomb aquel fin de semana era Tony Borello. Unos meses después del crimen Borello había sido expulsado de las fuerzas aéreas con deshonor. Cuando la policía le interrogó se mostró ansioso por hablar. Dijo que cuando iba a la iglesia oía a Dios que le decía confiesa confiesa tus pecados y eso fue lo que cambió a Tony. Tony Borello confesó inmediatamente que él se había deshecho del cuerpo de Kathleen en el campo tal y como sospechaba el doctor McDowell. Y Borello dijo que el asesino había sido Bill Lipscomb. También confirmó otra cosa que el cuerpo de Kathleen había estado guardado en un arcón de cedro lo cual explicaba por qué tenía las piernas dobladas cuando se inició el rigor mortis. Curiosamente Tony Borello aún conservaba el arcón. Dijo que Bill Lipscomb le había pedido que lo tirara después del crimen pero que por alguna razón se lo había quedado. Los científicos forenses encontraron una pequeña mancha en el fondo del arcón y los análisis confirmaron que era sangre de Kathleen. Tony Borello se reunió con Bill Lipscomb llevando un micrófono escondido. Pero Bill no dijo nada que le incriminara así que los investigadores optaron por otra estrategia. Este crimen fue la consecuencia de un matrimonio que había ido mal. Había una enorme cantidad de rabia había una enorme cantidad de hostilidad. Yo quería ver si podía percibir esa hostilidad para poder comprenderlo para comprender la reacción de él. Entonces ideé un método de investigación que tuviera eso en cuenta y combatiera su propia psicología. El OSI se aseguraba de que Bill Lipscomb supiera que estaba siendo investigado. Yo quería que él oyera pisadas que no existían. Quería que él sintiera un pellizco en el estómago cada vez que sonaba el teléfono. Quería que se obsesionara pensando que ese era el día en el que iban a llamar a su puerta. Quería aumentar su nivel de ansiedad. Con el tiempo la antigua novia de Bill Shannon Gilbert admitió que en una ocasión Bill le había confesado que planeaba matar a Kathleen. Y los investigadores le hicieron saber a Lipscomb que tanto Gilbert como Vorello estaban colaborando. Bill Lipscomb estaba haciendo juegos psicológicos con nosotros y nosotros con él. Después de varias semanas aplicando esta estrategia psicológica el doctor McTowell decidió interrogar a Bill Lipscomb. El doctor McTowell recuerda el momento vívidamente. De todas las formas en las que podía haber acabado esta historia no entiendo por qué acabó como acabó. ¿Por qué la mató? Y contestó no sé por qué la maté. Pero acto seguido se retractó se inclinó hacia adelante se cruzó de brazos y dijo yo no maté a mi mujer. Pero le teníamos. Tres de los ayudantes del sheriff habíamos intentado ponernos al mismo nivel que Bill y hacerle hablar pero no pudimos no fuimos capaces. Los fiscales mantenían que Kathleen había amenazado con denunciar que Bill había hecho trampa en los exámenes del ejército si éste insistía en reclamar la custodia de sus hijos y que por eso Bill decidió vengarse. El día del asesinato Bill le pidió a Tony Vorello que llevase a los niños a cenar fuera. Después llamó a Kathleen pidiéndole que fuera a recoger a los niños antes de la hora. Cuando llegó Kathleen y vio que los niños no estaban allí empezaron a discutir. Y en un momento dado Bill la estranguló. Bill guardó el cuerpo en un arcón hasta el anochecer. En el arcón apareció sangre de Kathleen. Después de haberse dormido los niños Tony Vorello se deshizo del cuerpo de Kathleen en el campo intentando aparentar que había sido un crimen sexual. pero la posición del cuerpo y el hecho de que estuviera descubierto revelaron la verdad que había alguien más que el asesino implicado en el crimen. Pero ¿y los cabellos rojos que habían aparecido en la ropa de Kathleen? Yo creo que los cabellos los colocó allí Bill Lipscomb o su amigo uno de los dos para despistarnos y desviar nuestra línea de investigación. Más adelante los investigadores identificaron a una mujer que había sido vista saliendo del apartamento de Kathleen después de la muerte de esta. Era una compañera de trabajo que había ido a ver qué le pasaba a Kathleen por qué no se había presentado en el hospital. Militar confiesa haber asesinado a su mujer. Bill Lipscomb se declaró culpable del asesinato de su mujer para evitar la pena de muerte. Sargento sentenciado a cadena perpetua por matar a su mujer. Fue sentenciado a cadena perpetua. A cambio de su colaboración Tony Vorello no fue procesado. No se presentaron cargos contra Shannon Gilbert quien se cambió de nombre y ahora trabaja en el Programa Federal de Protección de Testigos. Los fiscales consideraron que el novio de Kathleen David Pearl no había tenido nada que ver con el crimen. La patología forense la psicología forense y la reconstrucción de la escena del crimen ayudaron a resolver un caso muy complicado. Hay algo que es necesario reconocer y es que esta fue una investigación muy compleja. Requirió un gran número de colaboradores y un tremendo esfuerzo de coordinación y orquestación. Me siento un poco culpable de que me entreviste a mí. Las personas que cometen un crimen creen que son muy listas y que el resto de nosotros que intentamos resolver un crimen o trabajamos en una investigación o somos miembros de la policía no somos muy listos. A menudo es justo lo contrario. Un hombre joven aparentemente sano murió misteriosamente mientras dormía y los investigadores dieron por hecho que la nota suicida encontrada explicaba el porqué. En ella hablaba de desamor engaño y celos. Sin embargo una experta en lingüística forense la interpretó de una forma totalmente distinta. A primera hora de una mañana de 1992 el equipo médico de urgencias respondió a una llamada de una casa de Relic en Carolina del Norte. Allí encontraron a un joven inconsciente en la cama. Enseguida comprobaron que estaba muerto. No presentaba ningún golpe en la cabeza ni en el pecho ni ninguna otra lesión que explicase su muerte. Aparentemente era un joven perfectamente sano. Michael Hunter de 23 años se había graduado recientemente a la universidad y se había iniciado con éxito como programador informático. Su compañero de piso contó a la policía que había encontrado a Michael inconsciente cuando intentó despertarle para ir a trabajar. En el informe del equipo médico de urgencias decía que al parecer había muerto mientras dormía. Cuando me dijeron que Michael había muerto me quedé hundida. Era toda mi alegría porque Michael y yo habíamos pasado por muchas cosas juntos. Así que cuando me enteré pensé que ya no iba a poder seguir adelante. la autopsia oficial fue realizada dos días después. El examen inicial reveló que no padecía ninguna enfermedad que pudiera explicar su muerte ni evidencia de lesiones que pudieran haberla causado. Hablamos con el jefe de forenses del estado de Carolina del Norte y se tomó la decisión de hacerle más pruebas de toxicología. Las pruebas toxicológicas de la sangre de la víctima revelaron una historia muy distinta. En el organismo de Michael había restos de dos medicamentos diferentes para el catarro. Difenidramina e idoxicina. También se encontró una fuerte dosis de lidocaína. Esta es una sustancia inyectable. No es algo que se pueda comprar sin receta médica. Es muy común que la gente tome accidentalmente veneno para hormigas o que los niños tomen alguna medicina por descuido. Este no es el caso. La lidocaína es un anestésico y a veces se utiliza en situaciones de emergencia para estabilizar el pulso cardíaco. Tiene un efecto muy rápido tanto que el pulso se recula prácticamente enseguida incluso antes de llegar al hospital si el enfermo por ejemplo va en una ambulancia. Pero había un problema. El personal de urgencias aseguró que no le habían inyectado nada a Michael mientras este estuvo en reanimación. dijeron que no le habían administrado lidocaína porque Michael estaba muerto y no les pareció que fuera necesario. Resultaría muy extraño encontrar lidocaína en el organismo de alguien que no estuviera sometido a reanimación. Los investigadores se preguntaban cómo podía ver lidocaína en el organismo de Michael. Entonces la madre de Michael descubrió el gran secreto de su hijo. Un secreto que empezó a aclarar todo el asunto. La muerte de Michael Hunter dejó destrozada a su familia. No fue hasta después del funeral cuando sus padres descubrieron el secreto que les había ocultado su hijo. La verdad sobre la inclinación sexual de Michael. Yo no tenía ni idea. Supongo que yo era demasiado inocente pero no me imaginaba que Michael fuese gay. Tristemente esta revelación unida a la muerte de Michael resultó demasiado fuerte para su padre Jim. No podía aceptar el hecho de que alguien hubiera matado a su hijo y no poder hacer nada. Eso le hizo caer en una depresión de la que no podía salir y de la que no salió hasta que se suicidó. Y ahora la madre de Michael lloraba no solo la pérdida de su hijo sino también la de su marido. Fue realmente terrible porque hasta entonces nos habíamos estado apoyando el uno al otro para seguir viviendo pero él no pudo más. Michael tenía dos compañeros de piso Gary Walston un arquitecto de paisajes y Joseph Manino de 26 años. Joe estudiaba medicina en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Había terminado el cuarto año de medicina pero todavía no había hecho el doctorado en Carolina del Norte para poder ejercer como médico. Bueno, no era una relación muy convencional porque yo creo que en cualquier tipo de relación solo debe haber dos personas y el hecho de que hubiera una tercera persona implicada creó un ambiente muy diferente que tal vez les resultara excitante a ellos pero que por otro lado daba lugar a problemas que ninguno de nosotros podíamos imaginar. Los tres compañeros de Pisho compartían la vida juntos en todos los sentidos. Ellos mismos se describían como un triángulo de amor homosexual. Incluso se habían regalado alianzas y habían prometido ser fieles unos a otros y ese era su proyecto de vida. Pero no pasó mucho tiempo sin que surgieran problemas entre los tres. El problema principal era que Michael Hunter no se llevaba muy bien con Joseph Manino. Mike y Joe empezaron a tener discusiones frecuentes lo cual era un problema para mí porque yo me llevaba bien con los dos. Al cabo de un tiempo Gary y Michael decidieron que Joseph Manino tenía que irse. Le dijimos a Joe que tenía que marcharse de allí y eso fue como una semana antes de que mataran a Mike. Anteriormente los tres compartían la misma cama pero después Joe quedó relegado a dormir en el sofá del cuarto de estar hasta que encontrase un lugar para vivir. Gary y Michael habían formado un dúo y no querían contar con Joe así que el triángulo se desmoronó y Joe sintió que sobraba. Como Gary estaba de viaje cuando murió Michael Joe Manino se convirtió en el principal sospechoso. Dado que era estudiante de medicina Manino había tenido acceso a la lidocaina y por supuesto sabía poner una inyección. Los investigadores se preguntaban si la ruptura del triángulo amoroso podía haberle dado un motivo para matar. Nadie sabe lo que sucedió en el apartamento aquella noche excepto Joe Manino y Michael Hunter y este último está muerto. cuando le interrogaron Joe Manino proporcionó a la policía una información inesperada. Admitió que la noche en la que Mike murió le había inyectado un antihistamínico para su migraña. Los antihistamínicos están aceptados pero no es un tratamiento común para la migraña. Estas son las mismas drogas que se encontraron en el análisis toxicológico. él dijo que le había puesto una inyección para relajarle no de ningún otro tipo. Le pregunté directamente le pusiste una inyección de lidocaina y dijo que no. Puede que sí tuviera migraña no lo sé y que Joe le diera algo para que se durmiera para que durmiese profundamente. Era una violación de la ética profesional así como de las leyes de Carolina del Norte el que un alumno de medicina administrase medicamentos sin estar presente un médico titulado. Admitir que lo había hecho hubiera puesto en peligro a Manino. Hubiera tirado por la borda sus esfuerzos para ser médico. No le habrían dado la licencia para ejercer. Y los investigadores encontraron otra posible pista. Entre las cosas de Michael Hunter había una carta dentro de un disquet de ordenador. Empecé a leerla y comprendí que se trataba del borrador de una nota suicida. En la carta supuestamente escrita por Michael antes de su muerte decía que sospechaba que tenía el SIDA y que iba a suicidarse. Tomaré unas medicinas que he encontrado en el maletín negro de Joe. No le culpéis a él. Perdonadme. Lo único que tenían que hacer los investigadores ahora era confirmar que realmente la carta había sido escrita por Michael Hunter y para eso recurrieron a los lingüistas forenses. Las sospechas sobre la muerte de Michael Hunter aumentaron aún más cuando apareció una nota suicida. No estaba firmada. Fue encontrada en un disquet entre los objetos personales de Michael. Los investigadores querían confirmar si la nota realmente había sido escrita por Michael y se la entregaron a la doctora Carol Chaski una experta en el campo de la lingüística forense. Se trataba de un documento puramente electrónico. No era más que un archivo dentro de un disquet de ordenador. Yo no disponía de nada físico como tinta, letra o papel que pudiera examinar. En cierto modo solo cabía analizar el lenguaje. La lingüística no es tanto el estudio de lo que dice una persona sino de cómo lo dice. Cómo combina la gente las palabras para construir las frases se conoce como sintaxis. Yo creo que lo que hace que se distinga la forma en que se usa el lenguaje es la pauta de frases simples o complejas que cada persona adopta en comparación con las frases simples o complejas que pueda emplear otra persona. Entregaron a la doctora Chaski muestras de textos escritos por Michael Hunter y le pidieron que los comparase con la nota suicida. Con ayuda de un nuevo programa informático llamado ALIAS o sistema automatizado de identificación lingüística la doctora Chaski redujo cada documento a su componente más básico. Palabras sueltas. Después el programa reconstruía cada frase y analizaba cómo se habían empleado las palabras en relación de unas con otras. Podemos saber la frecuencia con la que se usan en un documento frases simples en comparación con las frases complejas así como el tipo de nombre verbo adjetivo que se utiliza. En la nota suicida la doctora Chaski encontró un uso muy característico de conjunciones de palabras como y o pero. Dichas palabras no habían sido utilizadas para combinar oraciones sino en párrafos largos. Esa pauta es la combinación para párrafos largos y no para frases cortas. En la nota también se observó un uso especial de los adverbios. En lugar de utilizar un solo adverbio el autor tenía la costumbre de combinarlos. Esta pauta no aparecía en los textos escritos por Michael. De modo que dado el resultado de mis investigaciones pude determinar que sin ninguna duda Michael Hunter no había escrito la nota suicida. entonces pasó a analizar muestras de textos escritos por Joe Manino. En las notas suicidas suelen verse más adverbios complicados que simples y esa es la pauta que encontramos en lo escrito por Joseph Manino más adverbios complicados que simples. La nota suicida no estaba escrita por Michael Hunter sino probablemente por Joseph Manino. Había que informar a la familia no solo del hecho de que la nota suicida fuera falsa y maquinada sino que el contenido de la misma también lo era. La familia de Michael siempre había mantenido que su hijo no se había suicidado. Yo sabía que Michael no había escrito esa nota. Sabía que Michael no se había suicidado y le estoy muy agradecida a la lingüista forense por haber demostrado lo que siempre supimos que Michael no había escrito esa nota. Yo creo que la carta fue probablemente la primera luz roja para mí que me hizo comprender que todo aquello no tenía ningún sentido. La teoría de que Michael Hunter se había suicidado quedó totalmente descartada cuando su análisis de sangre reveló que no era seropositivo. Además la cantidad de lidocaína que había en el cuerpo de Michael tuvo que haberle incapacitado en pocos segundos y matarle a los dos minutos. Eso hizo que la posibilidad de un suicidio fuera aún más improbable. No es una cuestión de tomarse un montón de pastillas y tumbarse unos 30 o 45 minutos hasta que hagan efecto. La lidocaína actúa con mucha rapidez de modo que resultaría difícil tener tiempo para limpiarlo todo después de este tipo de inyección. La aguja se le habría quedado clavada en el brazo y de no haber sido así se habría caído al suelo. En el dormitorio de Michael Hunter no se encontró ninguna aguja. Cuando se le presentó la prueba lingüística Joe Manino cambió su versión. Admitió que él había escrito la nota suicida y también dijo que Michael se había quejado de dolor de cabeza la noche antes de su muerte y que le inyectó lidocaína para aliviarle el dolor. Manino dijo que lo de la sobredosis había sido un accidente. Joe estaba muy tranquilo. Estaba hablando y de pronto se echaba a llorar lo cual me pareció sospechoso. Si yo estuviera afectado por la muerte de alguien estaría llorando todo el tiempo no solo a ratos. Ahora la decisión sobre lo que realmente había sucedido la noche en la que Michael Hunter murió tendría que tomarla el jurado. En 1993 Joe Manino fue acusado del asesinato de su ex compañero y amante Michael Hunter. Joe Manino tenía todo lo que un joven puede desear. Tenía un brillante futuro por delante. Tan solo le faltaban dos semanas para obtener el doctorado en medicina por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Pronto sería médico residente y le esperaba un futuro muy prometedor. Los fiscales sostenían que Manino era el amante desdeñado de un triángulo amoroso y que mató a Michael Hunter con una inyección letal de lidocaina para poder estar él solo con Gary Walston. Manino decía que Hunter le había pedido que le pusiera la inyección para aliviarle la migraña y que, sin darse cuenta, le administró una dosis de lidocaina demasiado alta. A Gary Walston, el ex compañero de la víctima y del acusado, le costaba trabajo creerlo. Mike siempre había sufrido migrañas que en ocasiones eran muy fuertes y Joe a veces se ofrecía a darle algo para aliviarle, pero Mike siempre lo rechazaba. Había habido casos médicos en los que se habían administrado pequeñas dosis de lidocaina para el tratamiento de migrañas. Manino decía que su intención había sido administrar a su amigo la dosis suficiente para aliviarle el dolor. Pero los fiscales mantenían que Manino había matado a Michael Hunter y que había falsificado una nota suicida para aparentar que Hunter se había quitado la vida. Cuando eso no dio resultado, Manino no tuvo más remedio que decir que había sido un accidente. Quizá fuera un hombre listo y bien preparado, pero la gente que comete un tipo de crimen como este normalmente no lo piensa antes. Los fiscales decían que la muerte de Hunter había sido un homicidio premeditado. Argumentaban que Joe Manino había estado semanas preparándolo. Decían que esperó a que el tercer compañero de piso, Gary Walston, estuviese fuera en viaje de negocios. Y entonces, aprovechando que Michael Hunter estaba dormido, entró en su habitación y le inyectó una dosis letal de medicación para el catarro y lidocaina. Joe entró en la habitación, llenó la jeringuilla de lidocaina y despacio y con mucho cuidado le pinchó a Mike en un brazo y le inyectó el líquido. Luego retiró la jeringuilla y antes de que saliera de la habitación, Mike ya estaba muerto. Naturalmente, los investigadores preguntaron si Michael no sintió la inyección si estaba dormido. Es perfectamente concebible que alguien con experiencia te clave una aguja sin interrumpirte el sueño y lentamente te administre una droga y no te despiertes nunca. Pero, ¿era Joe Manino capaz de asesinar? A mí me resultaba difícil creer que él hubiera hecho una cosa así, pero los hechos eran innegables. Mike había muerto, Joe estaba allí con él, era la única persona que estuvo con él y la única persona que tenía los medios para hacerlo. Así que había tantas pruebas en contra de él que tuve que creerlo. tras un juicio de tres semanas Joseph Manino fue condenado por homicidio involuntario. Fue sentenciado a siete años de prisión y nunca podrá volver a ejercer la medicina. Algunos de los miembros del jurado decían que era posible que Michael Hunter hubiese aceptado la inyección de lidocaina. La pregunta que se planteaba el jurado era ¿consintió Mike o no? Joe había dicho que sí consintió. todos los amigos de Mike habían dicho que no, que jamás lo habría aceptado. Y naturalmente Mike no podía decirnoslo. Me quedé un poco sorprendido y algo disgustado. Bueno, muy disgustado porque se trataba de un crimen que había sembrado todo un camino de destrucción en la vida de muchas personas de mi familia de la familia de Mike y de la familia de Joe y consideré que el castigo no se correspondía con el crimen. Todo había acabado. Nada se podía hacer para recuperar a Michael y nosotros solo queríamos seguir adelante con nuestras vidas. aunque continúa habiendo dudas sobre el veredicto el examen forense de la carta suicida fue muy valioso. Yo creo que la lingüística forense sirvió de base para demostrar que Joe estaba implicado en la muerte de Michael y que lo estaba encubriendo. este era el primer caso en mi carrera en el que se utilizaba la lingüística forense en una investigación policial para ayudar a realizar una detención. Fue una magnífica herramienta. Debería utilizarse siempre. Un asesino en serie estuvo seis años merodeando por las calles de Nueva York a la caza de sus víctimas. Había prometido matar a doce personas una de cada signo del Zodíaco y sólo atacaba cuando determinadas constelaciones estaban visibles. Para encontrarle hicieron falta un astrónomo forense, un análisis de escritura y un descifrador de claves de la Segunda Guerra Mundial. Crímenes imperfectos A altas horas de una fría noche de marzo de 1990, Mario Orozco de 49 años iba caminando hacia su casa desde el restaurante de Brooklyn en el que trabajaba. Sin previo aviso le dispararon por la espalda. Mario sobrevivió pero no pudo describir a su agresor. Tres semanas más tarde se produjo un incidente similar a escasas manzanas de distancia. El empleado de una fábrica de 34 años Germán Montenedro iba caminando hacia su casa después de una noche de mucho alcohol cuando alguien le disparó por la espalda. Él también sobrevivió pero tampoco pudo verle la cara al agresor. La policía encontró una bala de 9 milímetros. La bala no tenía estrías. Probablemente se trataba de un arma improvisada. Un arma de tipo casero. Dos meses después a poca distancia de Queens Joe Prouse de 78 años se disponía a abrir la puerta de su casa cuando le dispararon con un arma de 9 milímetros. Prouse falleció más tarde en el hospital. Esta vez el asesino había dejado una nota junto a la víctima. Era la amenaza de matar a 12 personas una de cada signo astrológico del Zodíaco. Esto es el Zodíaco. Los 12 signos morirán cuando los cinturones del cielo sean visibles. Al día siguiente llegó una nota similar al periódico New York Post. Era increíble. Había una rueda con los signos del Zodíaco. Era original, era diferente. Las notas suelen llevar garabatos sin sentido pero ese tipo estaba organizado. Tenía una guía completa. Era espeluznante. El asesino se hacía llamar el Zodíaco. El Zodíaco reivindicó la autoría de los tres asaltos creyendo equivocadamente que había matado a las tres personas. Al parecer el Zodíaco conocía las fechas de nacimiento y los signos astrológicos de sus víctimas. Mario Orozco era escorpión. Germán Montenedro era géminis. Y Joe Prouse era tauro. Pero ¿cómo sabía el Zodíaco cuáles eran los signos astrológicos de sus víctimas? Bromea, estaban totalmente desesperados. El departamento de policía de Nueva York inició la búsqueda más intensa de la historia. Fue tremendo. Se volvieron locos. Llegado a este punto, los investigadores comprendieron que el Zodíaco ya había contactado antes con ellos, solo que no se habían dado cuenta. Tres meses antes había escrito una carta a la central de la policía, pero nadie hizo caso. Más bien se lo tomaron a broma. Pensaron que era algún chiflado. Creo que la pusieron en el tablón de anuncios. No se lo tomaron muy en serio. En esta carta había otra pista. El Zodíaco matará a doce signos del cinturón del cielo cuando la luz del Zodíaco sea visible. Orión es quien puede detener al Zodíaco y a las siete hermanas. Un astrólogo le dijo a la policía que las constelaciones Orión y las siete hermanas de las Pléyades no estaban visibles en las fechas de los crímenes. La carta del Zodíaco daba a entender que no atacaría cuando Orión y las siete hermanas estuvieran visibles. El asunto del tipo que se hacía llamar el Zodíaco ya estaba en todos los periódicos y se había convertido en una patata caliente. Era el caso más importante en Nueva York desde hacía años. 25 años antes un hombre había matado a seis personas en San Francisco y había enviado cartas sarcásticas a la policía. Él también se hacía llamar el Zodíaco y nunca llegó a ser arrestado. ¿Era posible que el Zodíaco de San Francisco estuviera ahora en Nueva York? Si el Zodíaco de California en los 60 había resurgido en Nueva York la policía sabía que el asunto iba a ser una auténtica pesadilla. La policía de Nueva York estaba buscando a un asesino que se hacía llamar el Zodíaco. Este había prometido que mataría a una persona por cada uno de los signos astrológicos. Antes de existir el Zodíaco cuando un hombre le preguntaba a una chica cuál es tu signo significaba que quería ligar con ella. Después si un hombre le preguntaba cuál era su signo ella llamaba a la policía. Expertos en escritura compararon las cartas del Zodíaco de Nueva York con las que había escrito el Zodíaco de San Francisco 25 años antes. Una característica de la letra de ese hombre es que escribe las líneas horizontales en un sentido descendente. El palo de la T va hacia abajo y el palo de la F minúscula también va hacia abajo. Los expertos en escritura llegaron a la conclusión de que el Zodíaco de San Francisco y el Zodíaco de Nueva York eran dos personas diferentes. Los investigadores comprendieron entonces que se trataba de un imitador muy sofisticado. Los crímenes habían tenido lugar a intervalos de 21 a 63 días lo cual indicaba variaciones de un ciclo de tres semanas. Y sucedieron en noches en las que las constelaciones de Orión y las siete hermanas de las Pleiades no estaban visibles en el cielo. Los planetas no sólo llevaban nombres de dioses y diosas sino que eran dioses y diosas. Las estrellas también eran el hogar de los dioses o las luces del cielo. De modo que se trataba de ideas muy poderosas de grandes símbolos. Para predecir cuándo volvería a actuar el Zodíaco la policía pidió al astrónomo Gregory Matlov que identificase cuál sería la noche dentro del ciclo de 21 en la que Orión y las siete hermanas no estarían visibles. Y Matlov lo hizo consultando sus cartas astrales. Ajustando esto a la hora y el día y en algunos casos al lugar o latitud se puede ver qué constelaciones salen y cuáles se ponen. Matlov predijo que el Zodíaco actuaría de nuevo el 21 de junio en el solsticio de verano el día más largo del año. Así que pusimos en las calles a cientos de detectives de paisano las noches en las que pensábamos que ese tipo iba a actuar de nuevo. Pero el Zodíaco fue aún más listo de lo que nos imaginábamos. Actuó pero no en la misma zona que otras veces. En esta ocasión fue en Manhattan. Disparó contra un vagabundo Larry Parham que estaba durmiendo en un banco de Central Park. en el zapato de la víctima había una nota. De alguna forma el Zodíaco sabía que Larry Parham era cáncer un signo diferente al de las otras víctimas. Y en la nota el Zodíaco se mostraba indignado por el hecho de que los periódicos le llamaran imitador. Solo hay un Zodíaco. Estaba furioso intentaba convencernos de que él era el Zodíaco el único Zodíaco pero nosotros sabíamos que no era el único. Sabíamos que era un imitador. En busca de pruebas forenses los científicos mojaron la carta con nihidrina una sustancia química que reacciona con los aminoácidos de la grasa de la piel. Después tuvieron la carta dentro de una cámara húmeda durante varias horas. La humedad de la cámara aceleró el proceso químico y acabó revelando una huella dactilar casi perfecta. Esta fue fotografiada y después comparada con todas las huellas dactilares disponibles en la base de datos. La compararon con las huellas dactilares de todos los empleados del ayuntamiento, del departamento de tráfico y de correos. Las huellas de todos los policías de Nueva York fueron comparadas con las del Zodíaco. Créame, lo intentaron todo pero no consiguieron ninguna pista. No había habido testigos. Ninguna de las víctimas supervivientes podían dar una descripción y la única prueba forense era una simple huella dactilar. El Zodíaco había dicho que sólo las constelaciones de Orión y las siete hermanas podrían detenerle. La policía de Nueva York confiaba en poder añadirse a la lista. El Zodíaco había matado a un hombre y herido a otros tres en Nueva York y por alguna razón inexplicable sólo actuaba las noches en las que las constelaciones de Orión y las siete hermanas no estaban visibles. Igualmente extraño era el hecho de que parecía saber las fechas de nacimiento de sus cuatro víctimas. Y a juzgar por sus cartas era evidente que estaba siguiendo la investigación por los periódicos. Publiqué la noticia de que la policía tenía sus huellas dactilares. Había metido la pata y seguro que en cuanto leyó eso echó marcha atrás porque comprendió que si hacían una comparación de las huellas estaba perdido. Durante casi dos años no hubo más ataques por parte del Zodíaco. Pero en 1994 el Zodíaco envió una carta anunciando su regreso. El Zodíaco se declaró responsable de la muerte a puñaladas en Highland Park de Patricia Conti de 39 años. Patricia era Leo. Y Joseph Diacon de 40 años murió de un disparo cuando iba caminando cerca de este túnel. Joseph era Virgo. La bala le atravesó el cuerpo le cercenó la arteria carótida y en pocos minutos murió desangrado. La siguiente víctima del Zodíaco James Weber de 40 años recibió un tiro en el mismo lugar. Era Libra. Afortunadamente sobrevivió al ataque. Se escondía detrás de la víctima y sin más aviso disparaba contra ella y se marchaba riéndose según nos contó Weber. Weber dijo que después de dispararle en las nalgas se alejó riéndose y saltó la valla de un cementerio. Asombrosamente cada una de las siete víctimas del Zodíaco tenían un signo astrológico diferente. Pero la pauta cambió con su octava víctima Diane Ballard de 40 años quien también sobrevivió al ataque. Sin embargo era Tauro igual que una de las víctimas anteriores. El Zodíaco también reivindicó la autoría del disparo a una novena persona en Highland Park aunque la policía no pudo confirmar que el hecho hubiera tenido lugar. En una de sus últimas cartas recalcó la frase no hay estrías en la bala cosa que es precisamente lo que se examina y se compara en el campo de la balística. Aunque el Zodíaco presumía de que la policía nunca le cogería con esta carta cometió un error. cerró el sobre con la lengua dejando saliva suficiente para un análisis de ADN. Ahora la policía tenía un perfil de ADN del asesino. En la carta también había otra pista. Yo sabía que era una clave. Había nueve torres que representaban a las nueve víctimas. tomé nota de los diferentes símbolos y creo que había 23, casi como un alfabeto. Y después hice lo que se llama valor de repetición que consiste en contar el número de veces que se emplea cada letra porque, por ejemplo, la E es la letra que más se utiliza del alfabeto. El suegro de Kiran Crowley había sido descifrador de claves en la Segunda Guerra Mundial. Juntos descubrieron que ese alfabeto se basaba en un sistema marítimo de banderas y medallones internacionales. Y con este descubrimiento pudieron descifrar el mensaje secreto del Zodíaco. Decía el Zodíaco al habla. Estoy en control. Soy el gran maestro. Preparaos para más. Atentamente. El asesino del Zodíaco llevaba seis años deambulando por las oscuras y desiertas calles de Nueva York sin haber sido localizado. El capitán Joseph Herbert trabajaba con el grupo asignado al caso Zodíaco y sabía que con el tiempo la ciencia forense acabaría atrapándole. Realmente este caso es un estudio de la investigación forense porque yo sabía cuando estuve trabajando en él que teníamos huellas parciales de dos de las cartas de anteriores ataques. Las balas que extrajimos a los cuerpos no eran balas tradicionales con estrías, pero sí tenían marcas del cañón que podían compararse con otras armas. Sabíamos que teníamos una muestra de ADN de una de las cartas. La policía continuó con la búsqueda del Zodíaco. Una oscura y desagradable tarde de marzo de 1996 su suerte empezó a cambiar. Abre la puerta. Al parecer un hombre joven que vivía en un apartamento de Brooklyn se puso furioso porque su hermana estaba a solas con su novio en el dormitorio. Le exigió al novio que se fuera. Al negarse disparó un tiro a través de la puerta del dormitorio. Cuando la chica salió a encararse con su hermano este le disparó a las nalgas. La policía se encontró con que el hombre tenía retenido como rehén al novio de su hermana. El capitán Herbert fue asignado como negociador. Yo estaba a un lado de la puerta y él estaba al otro lado. Le hablé e intenté convencerle de que ya había hecho suficiente daño. Después de unas tres horas me dijo que quería entregarse. Herbert le convenció para que dejara sus armas en un cubo que la policía había descolgado hasta la ventana del apartamento. Y el hombre se rindió. se llamaba Eddie Seda tenía 26 años había dejado los estudios estaba en el paro y aún seguía viviendo con su madre y su hermana pequeña. Unos días parecía un chico bondadoso tímido y tranquilo y otros días parecía agresivo y asustado. En la central la policía pidió a Seda que hiciese una declaración escrita de lo que había sucedido en su apartamento. Seda aceptó y al terminar firmó con un extraño símbolo junto a su nombre. Y el detective que estaba con él lo miró y dijo ¿qué es esto? Y el joven contestó que era el símbolo de Dios del amor de Dios o algo así. El detective que pidió a Seda la declaración escrita le enseñó esta a Joseph Herbert para que le echara un vistazo. Herbert inmediatamente comprendió lo que tenía ante sus ojos. Recuerdo perfectamente lo que sentí. Estaba muy tranquilo porque sabía que le teníamos. Llevaba cuatro años estudiando esa letra y la tenía grabada en la memoria. No solo yo sino todos los que habíamos estado investigando el caso. Lo primero que dije fue tan seguro como que estoy vivo que este es el asesino del zodiaco. Para demostrar sus sospechas la policía recurrió a la ciencia forense. Primero le tomaron las huellas dactilares a Seda. Luego compararon sus huellas con las de la carta de Central Park. Coincidían. Después los expertos en escritura compararon la letra de las cartas del zodiaco con la de la declaración escrita de Seda. Los expertos determinaron que los textos habían sido escritos por la misma persona. Los expertos en balística examinaron las 15 armas que tenía Seda. en sus cartas el zodiaco había dicho que nunca le cogerían porque el cañón de su arma no tenía las estrías tradicionales que pudieran analizarse. Pero evidentemente el zodiaco no conocía la existencia de las huellas de herramienta. Una huella de herramienta es una marca que queda durante el proceso de utilizar una herramienta para cortar, triturar o pulir una pieza de metal. En un arma casera puede haber cientos de huellas de herramienta. Cuando los expertos en balística compararon las balas de los cuerpos de las víctimas con las disparadas con el arma de Seda las huellas de herramienta eran similares bajo el microscopio. Finalmente la policía pidió a Seda una muestra de sangre para un análisis de ADN. Su ADN coincidía con el de la saliva del sobre de la carta del Zodíaco. ¿Qué tal, Eddie? Quiero presentarte al detective Luis Savarís. El detective Luis Savarís tuvo el placer de comunicarle a Seda que conocían su verdadera identidad. Le di la mano y le dije llevo seis años buscándote tú eres el Zodíaco y él me dijo no, no es verdad y yo le dije tú eres el Zodíaco. Eso fue el comienzo de un interrogatorio de unas seis o siete horas sobre los crímenes del Zodíaco hasta que finalmente se rindió y confesó. No quería ir a la cárcel tan solo por haber disparado contra su hermana en las nalgas. Quería que se reconocieran sus años de diestro trabajo. En una de sus primeras cartas el Zodíaco dijo que solo Orión y las siete hermanas podrían detenerle. Irónicamente el día en que disparó a su hermana Orión y las siete hermanas estaban visibles solo que cubiertas por una masa de nubes. Ediseda fue acusado de disparar contra seis personas y de matar a otras tres. Los fiscales tenían tantas pruebas forenses que no les resultó fácil mantener el interés de los miembros del jurado. No estábamos seguros de si al público le iban a interesar tantas pruebas forenses y sentíamos curiosidad por ver cómo iba a recibirlas el jurado. Al final acabamos teniendo que dedicar una semana a la que decidimos llamar la semana forense. Nos sorprendió ver que los miembros del jurado se sentaban en el borde de los asientos. Recuerdo que una mañana estaba yo allí examinando las armas o los cuchillos o lo que correspondiera aquel día y me quedé pensando ¿qué voy a hacer con todas estas pruebas? Si descartamos la balística tenemos la huella dactilar si descartamos la huella tenemos la letra si descartamos la letra tenemos la declaración y si la descartamos tenemos otra. Todas esas poderosas pruebas forenses fueron un tremendo golpe para Eddie. Eddie Seda fue condenado y sentenciado a 232 años de prisión. Eddie Seda era un cobarde atacaba a sus víctimas por la espalda las atacaba simplemente porque podía hacerlo. Pero todavía queda pendiente una pregunta ¿cómo sabía Seda la fecha de nacimiento de sus víctimas? Algunos creen que miraba en la cartera de sus víctimas después de atacarlas y que el hecho de que todos tuvieran un signo astrológico diferente no había sido más que pura casualidad. un asesino en serie estuvo 6 años merodeando por las calles de Nueva York a la caza de sus víctimas. Había prometido matar a 12 personas una de cada signo del Zodíaco y sólo atacaba cuando determinadas constelaciones estaban visibles. Para encontrarle hicieron falta un astrónomo forense un análisis de escritura y un descifrador de claves de la Segunda Guerra Mundial. Crímenes Imperfectos Con la autoría de los tres asaltos creyendo equivocadamente que había matado a las tres personas. Al parecer el Zodíaco conocía las fechas de nacimiento y los signos astrológicos de sus víctimas. Mario Orozco era escorpión. Germán Montenedro era géminis. Y Joe Prouse era Tauro. Pero ¿cómo sabía el Zodíaco cuáles eran los signos astrológicos de sus víctimas? Bromea estaban totalmente desesperados. El departamento de policía de Nueva York inició la búsqueda más intensa de la historia. Fue tremendo. Se volvieron locos. Llegado a este punto los investigadores comprendieron que el Zodíaco ya había contactado antes con ellos solo que no se habían dado cuenta. Tres meses antes había escrito una carta a la central de la policía pero nadie hizo caso. Más bien se lo tomaron a broma. Pensaron que era algún chiflado. Creo que la pusieron en el tablón de anuncios. No se lo tomaron muy en serio. En esta carta había otra pista. El Zodíaco matará a doce signos del cinturón del cielo cuando la luz del Zodíaco sea visible. Orión es quien puede detener al Zodíaco y a las siete hermanas. Un astrólogo le dijo a la policía que las constelaciones Orión y las siete hermanas de las Pleiades no estaban visibles en las fechas de los crímenes. La carta del Zodíaco daba a entender que no atacaría cuando Orión y las siete hermanas estuvieran visibles. El asunto del tipo que se hacía llamar el Zodíaco ya estaba en todos los periódicos y se había convertido en una patata caliente. Era el caso más importante en Nueva York desde hacía años. 25 años antes un hombre había matado a seis personas en San Francisco y a... A altas horas de una fría noche de marzo de 1990 Mario Orozco de 49 años iba caminando hacia su casa desde el restaurante de Brooklyn en el que trabajaba. sin previo aviso le dispararon por la espalda. Mario sobrevivió pero no pudo describir a su agresor. Tres semanas más tarde se produjo un incidente similar a escasas manzanas de distancia. El empleado de una fábrica de 34 años Germán Montenedro iba caminando hacia su casa después de una noche de mucho alcohol cuando alguien le disparó por la espalda. Él también sobrevivió pero tampoco pudo verle la cara al agresor. La policía encontró una bala de 9 milímetros. La bala no tenía estrías probablemente se trataba de un arma improvisada un arma de tipo casero. Dos meses después a poca distancia de Queens Joe Prouse de 78 años se disponía a abrir la puerta de su casa cuando le dispararon con un arma de 9 milímetros. Prouse falleció más tarde en el hospital. Esta vez el asesino había dejado una nota junto a la víctima. Era la amenaza de matar a 12 personas una de cada signo astrológico del Zodíaco. Esto es el Zodíaco. Los 12 signos morirán cuando los cinturones del cielo sean visibles. Al día siguiente llegó una nota similar al periódico New York Post. Era increíble había una rueda con los signos del Zodíaco era original era diferente las notas suelen llevar garabatos sin sentido pero ese tipo estaba organizado tenía una guía completa era espeluznante. El asesino se hacía llamar el Zodíaco el Zodíaco reivindicó Vaya Steve veo que traes tu desayuno de campeones La mañana del 15 de octubre de 1985 Janet McDermott solo pretendía pasar un momento por su oficina Que pases un buen día Steve Aquel día tenía diversas citas de negocio en Salt Lake City Dios mío Unos momentos más tarde una explosión hizo temblar el edificio matando a su compañero que trabajaba en el despacho de al lado La investigación forense desveló una trama de engaño fraude y asesinato La explosión tuvo lugar en el sexto piso del histórico edificio del tribunal en el centro de Salt Lake City En ella murió Steve Christensen un consultor financiero que dejó a su mujer Terry y a sus jóvenes hijos Estaba tumbado en el suelo junto a la puerta de su despacho sobre el lado derecho Tenía quemaduras en la cara marcas de humo y sangre La explosión arrancó la puerta de sus goznes y la situación de los restos indicó a los investigadores que la explosión se produjo directamente delante de la puerta del despacho de Steve Christensen Fijamos el punto exacto de explosión lo cotejamos con los resultados de la autopsia y determinamos el lugar donde estaba la bomba gracias a los desgarros producidos huesos rotos estado de la piel datos por el estilo Sobre el cuerpo de Christensen se encontró papel marrón de embalaje y alrededor había fragmentos de cartón indicando que el explosivo estaba dentro de una caja envuelta en papel Había clavos por todas partes se habían colocado con la bomba algunos penetraron en el cuerpo de Steve El autor del crimen debía estar muy enfadado puesto que la presencia de clavos solo podía significar venganza En el pasillo se hallaron también fragmentos de baterías y trozos de tubo La mayoría de componentes llevaban el nombre Tandy Impreso una marca que se vende exclusivamente en tiendas especializadas en material de radio y electrónica Se recogieron todos los fragmentos y se procedió a su recomposición revelando que la explosión fue provocada por una bomba de tubo Esta es una réplica del tipo de bomba que se empleó Pero ¿quién quería matar a Steve Christensen y por qué? Christensen había dimitido recientemente de su puesto de vicepresidente de Consolidated Financial Services o CFS una empresa de inversiones inmobiliarias que tenía graves dificultades económicas Muchos clientes habían perdido grandes cantidades de dinero y algunos creían que se trataba de una estafa Entre los restos la policía descubrió un fragmento de papel marrón de embalaje con el nombre de Christensen escrito con un rotulador ancho negro Bruce Pasi tenía un taller de joyería en el mismo edificio debajo de la oficina de Christensen Dijo a la policía que aquella mañana advirtió algo extraño en el ascensor Les dije que aquella mañana vi una caja que llevaba el nombre de Steve Pacey Mi padre y yo subimos en el ascensor con un hombre que llevaba esa caja Janet McDermott recordó haber visto el paquete en el pasillo justo delante de la puerta del despacho de Steve Christensen Entre los restos se halló también un detonador de mercurio indicando que la bomba se activaba al mover el paquete Las bombas sensibles al movimiento casi siempre son entregadas por el criminal para poder manejarla sin que estallen Bruce Pacey describió al mensajero como un hombre blanco de un metro ochenta de estatura y cabello castaño Cuando entró en el ascensor llevaba una chaqueta de colegios y la típica letra pero tenía los colores de ese tipo de chaquetas Estaba muy preocupado por si más personas del sector se veían envueltas en esta clase de venganzas a causa del mal resultado de las inversiones o algo parecido y me preguntaba ¿Quién sería la próxima víctima? Al cabo de dos horas su preocupación se convirtió en realidad Dos horas después de la explosión que mató a Steve Christensen se produjo otra explosión en la ciudad Esta vez la víctima fue Kathy Sheets de 50 años Su marido Gary era exocio de Steve Christensen La potencia de la bomba le destrozó el pecho y congeló en su cara una expresión de horror Fue terrible que mataran a mi madre delante de su casa Te sientes segura en tu casa y crees que todo marcha bien y ese tipo de sucesos te hacen dudar de tu seguridad personal De nuevo los fragmentos encontrados en la escena del crimen indicaron una bomba de tubo La policía encontró fragmentos de papel marrón en la escena con el nombre del marido de la víctima Gary Sheets Cuando al cabo de dos horas estalló la siguiente bomba supimos que ambas víctimas estaban relacionadas con CFS una compañía de inversiones que dirigía a Gary Sheets y nos preocupaban los inversores que estaban molestos por haber perdido dinero en sus inversiones Cuando llegué a la segunda escena ya sabía lo que tenía que buscar para comprobar las similitudes En un espacio de 45 minutos las encontré y tras cinco horas de búsqueda encontré un componente era un pequeño pedazo de un detonador de mercurio También se había hallado un detonador de mercurio en el lugar de la explosión que mató a Steve Christensen Un detonador de mercurio es una bola de cristal llena de mercurio un metal líquido Al moverse el mercurio completa el circuito eléctrico provocando la explosión de la carga Había muchas similitudes como la caja de cartón la cinta adhesiva de diversos tipos el tamaño del tubo lo que incluye el diámetro y longitud del explosivo de su interior y el tipo de explosivo en cuestión Se enviaron muestras de pólvora de ambas bombas al laboratorio federal para alcohol tabaco y armas de fuego para su análisis El laboratorio posee muestras de todos los tipos de pólvora que se fabrican Las partículas de pólvora de las bombas se colocaron en un proyector que mide el tamaño y la forma de los gránulos Al entrar esta información en la base de datos del ordenador se identificó la pólvora como perteneciente a la marca Hércules Bullseye Diana Hércules Se usó el mismo tipo de pólvora en las dos bombas Puesto que se habían encontrado baterías de radio y componentes electrónicos en ambas explosiones los detectives investigaron todas las tiendas de material de radio de la zona de Salt Lake City La investigación demostró que un individuo llamado Mike Hanson había adquirido recientemente los mismos componentes en esta tienda de Holiday Utah En la tienda tenían una dirección de Mike Hanson pero era un solar sin edificar y la policía supuso que el nombre era un alias La única persona que declaró haber visto algo sospechoso en casa de los Sheet fue un joven vecino de 13 años Aaron Teplik Dijo a la policía que la noche antes de la explosión sobre las 12 vio una mini furgoneta Toyota Marron en la entrada de la casa de los Sheet Dijo que la furgoneta abandonó la casa de los Sheet pocos minutos después pero no pudo facilitar descripción alguna del conductor Pensé que teníamos a un asesino en serie que usaba bombas y no paraba de pensar cuándo otra explosión La espera fue muy corta Mientras los investigadores se movían entre las dos escenas de las explosiones que habían matado a Steve Christensen y a Kathy Sheets el día siguiente se produjo una tercera explosión Esta vez tuvo lugar en un coche aparcado en el centro de Salt Lake City La víctima se llamaba Mark Hoffman tenía 30 años y era especialista en documentos antiguos A diferencia de las dos anteriores víctimas Hoffman sobrevivió a la explosión Mark Hoffman dijo que al abrir la puerta el paquete cayó del asiento al suelo del coche y que entonces estalló y se desplomó herido Las heridas de Hoffman eran graves La explosión le arrancó las puntas de dos dedos Le faltaba un pedazo de rótula y tenía clavado un trozo de metal en la rodilla Antes de llegar al coche tomé la decisión de peinar la zona a fondo cogí tiza y cinta adhesiva y marqué una zona de aproximadamente media cuadra la dividí en cuadrados y los numeré dispuse que se recogieran todos los objetos que se encontraran en cada cuadrado y se colocaran en su contenedor La mayor parte de las pruebas que había en el interior del coche las eliminaron los bomberos al apagar el fuego pero el registro de la zona desveló que se trataba de otra bomba de tubo similar por su construcción a las otras dos se hallaron restos de baterías y componentes eléctricos procedentes de una tienda de material de radio y los residuos de pólvora del asiento se identificaron como de la marca Bullseye Hércules Diana Hércules el mismo tipo de pólvora que se utilizó en las otras dos explosiones Mark Hoffman no tenía relación alguna con la empresa CFS era un respetado y conocido experto en documentos antiguos especializado en numismática y documentación de los primeros mormones pero Mark Hoffman y Steve Christensen se conocían Christensen coleccionaba libros y documentos antiguos y había comprado algunos a Hoffman en los últimos años los detectives sabían que las bombas que habían matado a Steve Christensen y a Kathy Sheets y habían herido de gravedad a Mark Hoffman las construyó la misma persona también sabían que las pruebas del interior del coche de Hoffman no guardaban relación con su declaración a la policía Hoffman dijo que alguien había colocado un paquete en el asiento de su coche y que cuando abrió la puerta el paquete cayó al suelo del coche y estalló pero cuando estalla una bomba de tubo las dos tapas de sus extremos salen despedidas en línea recta una de las tapas abrió un boquete en la puerta lateral del asiento del copiloto la otra tapa fue a parar a la rodilla de Mark Hoffman este importante detalle indicó a los investigadores que la bomba no había estallado en el suelo del coche como decía Hoffman no encajaba con la explosión de la bomba era algo comprobable en los boquetes del vehículo los datos eran seguros entonces procedimos a situar a la víctima en el momento de la explosión a partir de las heridas que sufrió la herida de la rodilla de Hoffman indicaba que tenía la rodilla izquierda en el asiento del conductor en el momento de la explosión y las heridas de los dedos de Hoffman indicaban que estaba tocando la bomba cuando estalló teníamos heridas en una mano en una pierna y conocía la situación de la bomba de tubo también sabía que Hoffman tenía una parte del cuerpo indemne su otra pierna estaba en perfecto estado no tenía ni un golpe de modo que tenía una parte del cuerpo fuera del coche y otra dentro los estudios sobre las explosiones de bombas de tubo muestran que provocan un cráter circular en el lugar exacto en que estallan las pruebas desvelaron que la bomba estalló en la parte central entre los dos asientos delanteros del coche y no en el suelo del vehículo como decía Hoffman cuando la policía registró la casa de Mark Hoffman encontró una chaqueta de instituto a la que le faltaba una letra parecida a la que Bruce Pasi vio que llevaba el mensajero en el ascensor la mañana de la muerte de Steve Christensen la policía también halló un ejemplar del libro de cocina anarquista un manual que contiene instrucciones para fabricar una bomba de tubo todavía más alarmante fue que la policía también descubrió una mini furgoneta Toyota de color marrón parecida a la que el muchacho vio frente a la casa de los shit la noche antes de la explosión en el interior de la furgoneta de Hoffman la policía descubrió un resto de pólvora su análisis reveló que se trataba de pólvora Bullseye Hércules el mismo tipo que se usó para fabricar las bombas de tubo no teníamos ni idea de por qué Mark Hoffman si era el autor de los crímenes mató a un amigo personal y cliente como Steve Christensen no nos constaba que conociera Kathy Sheets Hoffman dijo a la policía que era una víctima e incluso pasó una prueba con el detector de mentiras para demostrar su inocencia le sometimos al polígrafo y pasó con éxito la prueba con un gran resultado y lo pasó diciendo que no mentía y que no era el causante de las explosiones a pesar del resultado del polígrafo los investigadores sospechaban de Mark Hoffman ya que las pruebas científicas no encajaban con su descripción de la explosión así que decidieron revisar el negocio de documentos antiguos de Hoffman el día del asesinato de Steve Christensen Mark Hoffman tenía una cita con unos dirigentes de la iglesia de Mormón para hablar sobre unos primeros documentos mormones que vendía conocidos como Colección Maclelin Steve Christensen era un miembro activo de la iglesia de Mormón y le pidieron que asistiera a la reunión para certificar que los documentos eran auténticos a lo largo del tiempo los mejores expertos del país habían autenticado los documentos de Hoffman cuando pregunté quién había examinado los documentos me dio la sensación de que no habían realizado un examen forense la policía solicitó a George Throckmorton que usara sus métodos forenses precisamente para descubrir si Hoffman había engañado a los mejores expertos del mundo a pesar de que Mark Hoffman había superado la prueba del detector de mentiras los expertos de la Oficina Federal de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego estaban convencidos de que Mark Hoffman se encontraba dentro de su coche posiblemente armando la bomba cuando estalló accidentalmente las pruebas científicas respaldaban su teoría pero les faltaba un motivo me pareció muy evidente a mí y a los demás a medida que avanzaba la investigación que para demostrar que Hoffman era un asesino antes había que demostrar que era un estafador que toda su vida había recurrido al fraude George Throckmorton es un forense experto en documentos al que se solicitó examinar a los documentos antiguos que Mark Hoffman había vendido a lo largo de los años los comparó con otros documentos antiguos del mismo periodo que la iglesia de Mormón conservaba en una caja fuerte y que no guardaban relación alguna con Hoffman bajo una luz ultravioleta la mayoría de documentos vendidos por Hoffman adquirían un color azul no sucedía lo mismo con los documentos que los mormones habían obtenido de otras fuentes a través del microscopio Throckmorton advirtió que la tinta de los documentos de Hoffman iba en una única dirección en los otros documentos el papel absorbía uniformemente la tinta en todas direcciones Throckmorton descubrió también resquebrajaduras microscópicas en la tinta de los documentos vendidos por Hoffman Throckmorton las llama piel de cocodrilo y no se encontraban en los demás documentos entonces pensamos que algo no cuadraba pero no sabíamos que era por qué los documentos de Hoffman eran diferentes de los demás al registrar la casa de Hoffman después de las explosiones la policía encontró un libro que contenía una receta para fabricar tinta galotánica una tinta muy común en el siglo XIX Throckmorton fabricó un frasco de esta tinta y escribió con ella sobre un papel después le aplicó una solución de amoníaco que sirve para envejecer el papel es un producto que se puede comprar en las tiendas y que actualmente usamos para la limpieza produce un efecto de oxidación lo que simplemente significa que aumenta el efecto del oxígeno envejece artificialmente las cosas el documento de prueba despedía el mismo brillo azul bajo la luz ultravioleta después de colgar el papel para su secado la tinta corría en una dirección y se cuarteaba en forma de piel de cocodrilo igual que los documentos de Hoffman finalmente Throckmorton centró su atención en el juramento de un hombre libre que se supone es el documento impreso más antiguo de los Estados Unidos Mark Hoffman afirmaba que lo había comprado en una librería de segunda mano y estaba valorado en más de un millón de dólares lo habían autenticado la biblioteca del congreso y el FBI cuando Throckmorton lo examinó de cerca encontró una curiosa anomalía la letra M tenía un pequeño fallo este fallo microscópico no fue causado por los años tampoco fue un fallo de impresión se produjo a lo largo de un proceso fotográfico por lo tanto el documento se había fabricado con un proceso fotográfico el fallo provenía de la emulsión de un negativo fotográfico este moderno método de impresión no existía en 1638 cuando se escribió el juramento de un hombre libre por lo tanto tenía que ser una falsificación en la casa de Hoffman la policía descubrió una factura de una imprenta de Utah correspondía a una plancha de impresión para el documento juramento de un hombre libre la imprenta creía que la plancha servía para imprimir facsímiles y era cierto Hoffman cogió la plancha la impregnó con la tinta de la receta antigua y usó papel antiguo para crear la falsificación y la puso a la venta como si fuera un original la receta llevaba el nombre de Mike Hanson pero en ella figuraba el número de teléfono de Mark Hoffman era el mismo nombre que usó en la tienda de material de radio para comprar los componentes de la bomba el examen documental forense de Throckmorton demostró que Hoffman era un falsificador y un estafador Hoffman consultó a otra persona Charlie Hamilton un tipo muy interesante un pintoresco caballero que había escrito diversos libros sobre autentificación así Mark aprendió a fabricar su tinta a partir de las recetas de Charlie Hamilton Charlie Hamilton conocía a Mark había autentificado la carta de Josie Stowell pero cuando la vio con el microscopio dijo me engañó Mark Hoffman consiguió engañar a los mejores expertos en documentos del mundo robando las páginas en blanco de libros antiguos en la biblioteca de la Universidad de Utah y usando después tinta galotántica en estas páginas para falsificar sus documentos cuando los expertos comprobaron la edad del papel y la tinta los encontraron ambos apropiados para la época y concluyeron erróneamente que los documentos eran auténticos eso fue el motivo del crimen exactamente eso la fiscalía supuso que Steve Christensen había descubierto a Hoffman y que estaba a punto de denunciarle por engaño y posiblemente por estafa Hoffman se dio cuenta y decidió asesinar a Steve Christensen con una bomba de tubo pero Hoffman quería que el asesinato de Christensen pareciera tener relación con sus negocios de modo que envió otra bomba para despistar al antiguo socio de Christensen Gary Sheets el joven vecino vio una furgoneta parecida a la de Hoffman frente a la casa de los Sheets sobre la medianoche Hoffman colocó el paquete con la bomba en la entrada de la casa de los Sheets a la mañana siguiente Hoffman entregó la primera bomba en la oficina de Steve Christensen llevaba más de 100 clavos de construcción que dejaban claro que su intención era matar no herir el joyero identificó a Mark Hoffman como el hombre que llevaba la chaqueta de instituto en el ascensor llevaba un paquete a nombre de Steve Christensen Hoffman dejó el paquete delante de la puerta del despacho de Christensen la bomba tenía un detonador de mercurio sensible al movimiento preparado para explotar cuando se inclinara en unos 45 grados que pases un buen día Steve Steve Christensen recogió el paquete al llegar a la oficina dos horas después Kathy Sheets vio el paquete delante de su casa dirigido a su marido los análisis forenses demostraron a los investigadores que Mark Hoffman estaba en su coche cuando estalló la siguiente bomba pero no sabían a quién iba destinada esta tercera bomba Mark Hoffman fue detenido y acusado de dos asesinatos y por robo con engaño por la venta de documentos falsificados Hoffman se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado el tribunal de la condicional recomendó que pasara el resto de su vida en la cárcel irónicamente la mayoría de falsificaciones de Hoffman aún están en el mercado todos los documentos que examiné habían sido manipulados o falsificados de alguna manera para aumentar su valor examiné unos 600 documentos todos eran falsos jamás vendió un solo documento auténtico el engaño convirtió a un educado vendedor de documentos antiguos en un asesino creo que Mark es la persona más malvada que he conocido en mi trabajo los asesinos en serie que usan bombas en todos los sentidos son los peores no solo quieren hacer daño a una persona quieren dañar a mucha gente pero es frecuente que el asesino se hiera a sí mismo al manipular sus bombas no muy frecuente después de un día de pesca en un pequeño y tranquilo pueblo de Suiza un adolescente no volvió a casa como estaba previsto la investigación reveló cierta información crucial sobre pruebas microscópicas en el agua próxima al lugar donde fue visto por última vez fue la única prueba forense de los criminólogos crímenes imperfectos crímenes imperfectos micropistas a última hora de la tarde del 4 de agosto de 1993 en el pequeño pueblo suizo de Noy Paradis Darío Chicolequia de 13 años salió de su casa para ir a pescar a un riachuelo próximo al caer la noche en la aldea Darío no había regresado a casa y la madre llamó a la policía para comunicar la desaparición de su hijo sobre las 11 de la noche recibimos la denuncia en la comisaría de la desaparición de un chico y la madre dijo que llevaba desaparecido desde las 5 de la tarde aproximadamente la policía inició inmediatamente la búsqueda en el arroyo donde se había visto pescar a Darío por última vez sobre las 7 encontraron la bicicleta del niño en el suelo no lejos de la carretera principal en la orilla del río hallaron su bañador y la caña de pescar cuando vimos sus cosas cosas como la bicicleta y la ropa llegamos a la conclusión de que había estado pescando allí a dónde y con quién podía haberse ido no lo sabíamos pasaron dos días y la búsqueda se intensificó con más de 100 policías patrullando el área con perros policía por la televisión local se mostró una imagen del desaparecido y los periódicos preguntaban dónde está Darío con el paso del tiempo los vecinos temían lo peor para nosotros los indicios de que se había producido un crimen eran claros debido a los objetos hallados su bicicleta su caña de pescar y el bañador los equipos de búsqueda peinaron meticulosamente la zona cercana al riachuelo donde se habían hallado el bañador y la caña de pescar de Darío corriente abajo la policía encontró la camiseta de Darío en la orilla en el riachuelo se construyó un dique para buscar pruebas en el fondo embarrado se extrajeron varios objetos pero nada que pudiera vincularse al chico desaparecido dos noches después de la desaparición de Darío dos mujeres paseaban un perro cerca de la frontera suiza con Alemania vieron lo que parecía un rastro de sangre unos metros más allá en un campo de trigo próximo el cuerpo desnudo de un muchacho cuando recibí el aviso de esas dos mujeres rápidamente mandamos a un agente de policía a verificar el caso informó que el cuerpo era de un chico joven nos dimos cuenta inmediatamente de que podía ser Darío el cuerpo fue identificado como el de Darío Chicolechia lo habían mutilado sexualmente sé positivamente que jamás jamás en la vida lo olvidaré fue una imagen terrible desde un principio era evidente de que se trataba de un crimen sexual era visible por las heridas había cortes y morados en todo el cuerpo también en la zona genital cuando el forense llegó a la escena dedujo que los cortes en el cuerpo se habían hecho con un cuchillo de bolsillo pero poco después de la muerte del chico el cuerpo estaba lleno de cortes largos de lado a lado y de ahí deduje que el chico no se movió mientras le hacían los cortes y por otro lado no había marcas de autodefensa aunque se hallara sangre cerca del cuerpo el doctor Weiler creyó que no era suficiente sangre para probar que el corazón del chico todavía latía cuando su cuerpo fue mutilado si el corazón no palpita y la sangre no circula por el organismo no es posible sangrar mucho no había señales de lucha y la policía sospechaba que a Dario lo habían matado en otro lugar y que el cuerpo había sido transportado al campo de maíz la policía halló las zapatillas de Dario en el campo de maíz pero no el cuchillo usado para la mutilación estábamos alarmados mucho porque crímenes como este se repiten si el asesino aún anda suelto por ello empezamos a investigar la zona muy a fondo la policía no identificó cabellos ajenos fibras ni semen pero el doctor Weiler secó el interior de la boca de Dario con un hisopo para detectar posibles pruebas forenses luego analizó las muestras y descubrió algunos rastros microscópicos sería un hallazgo que cambiaría el curso de la investigación y lanzaría una nueva era en la ciencia criminológica tras encontrar el cuerpo mutilado de Dario en el campo de maíz el doctor Daniel Weiler analizó las pruebas forenses extraídas de la boca de Dario algo captó su atención a través del microscopio identificó lo que se conoce como diátomos los diátomos son un tipo de alga organismos microscópicos que viven principalmente en el mar en estanques lagos y ríos también se localizan en rocas húmedas incluso en el lodo y la tierra estos organismos minúsculos son los más diversos de todas las algas en general responden de aproximadamente del 25% del proceso de fotosíntesis hay unas 16.000 especies diferentes de diátomos en todo el mundo unas 3.000 en Suiza solamente los diátomos pueden revelar a los científicos condiciones ambientales del pasado en entornos de agua corriente y marina hasta decenas de miles de años atrás y en el caso de Dario Chicolequia el doctor Weiler esperaba que los diátomos hallados en el cuerpo revelaran información del asesinato estaba completamente seguro de que el chico se había ahogado en los pulmones encontré mucho lodo lo que contribuyó a que viera que había estado metido en agua con mucho barro por tanto no podía ser un lago muy profundo o por el estilo debía ser un riachuelo o un río pequeño o algo similar el lodo hallado en los pulmones de Dario también reveló otro hecho al doctor Weiler que Dario había sido ahogado con uso de la fuerza su cara agresivamente hundida en el barro del fondo de entorno acuoso durante el ataque Dario daba una bocanada de aire y tragaba agua y diátomos que fueron a parar a sus pulmones la autopsia también mostró que el chico tenía morados entre los homoplatos que señalan puntos de presión de la gran fuerza aplicada para sumergirlo en el agua también hallaron diátomos en las zapatillas de Dario que había cerca del cuerpo en el campo de maíz el siguiente paso fue ver si los diátomos hallados en los pulmones de Dario y en sus zapatillas podrían ayudar a determinar el tipo de agua donde habían asesinado al joven para averiguarlo el doctor Weiler requirió la experiencia del doctor Joachim Hurliman un biólogo especializado en el estudio de diátomos si se observan los diátomos en el pulmón se ven las especies y las especies proporcionan información sobre el tipo de río o lago la calidad del agua se pidió al doctor Hurliman que analizara las poblaciones de diátomos en los pulmones de Dario y las zapatillas así como los tomados de las muestras de agua de la región si podía detectar similitudes significativas los investigadores sabrían el lugar exacto del asesinato si la semejanza es elevada sabes que dos muestras proceden del mismo lugar pero con 3.000 especies diferentes de diátomos en Suiza solamente el doctor Hurliman tendría que analizar las muestras de agua de las zonas acuosas próximas para que la comparación fuera precisa para garantizar que no hay otro estanque o río o arroyo que posea la misma comunidad o parecida por eso si miras en otros organismos acuosos y no encuentras esas comunidades tienes casi la certeza de que ese lugar especial fue el lugar donde lo ahogaron se recogieron muestras de agua de fuentes acuosas circundantes incluido el río Rhin que fluye entre el riachuelo y el campo de maíz donde el cuerpo de Darío había sido descubierto las muestras de agua fueron tratadas con ácidos para matar los microorganismos que componen los diátomos y dejar solo el esqueleto cristalino de los diátomos un paso necesario en la identificación por especies con la ayuda de un microscopio el doctor Hurdiman comparó las poblaciones de diátomos halladas en los pulmones de Darío y en las zapatillas con las miles de especies conocidas de sus publicaciones de referencia encontró una especie dominante los diátomos fueron identificados como Frajilaria pinata una especie de agua dulce que suele estar pegada a los granos de arena de aguas con poca corriente a continuación el doctor Hurdiman contó e identificó las poblaciones de diátomos de las diversas muestras de agua usando un gráfico elaborado era un proceso tedioso pero al final encontró un organismo acuático cuya especie dominante era la fragilaria pinata la misma especie dominante hallada en los pulmones y en las zapatillas de Darío correspondía a la muestra de agua recogida del riachuelo a pocos metros de donde se halló la bicicleta del joven este descubrimiento condujo al doctor Hurdiman a una conclusión podemos afirmar que los diátomos hallados en los pulmones de Darío deben proceder del mismo lugar donde se obtuvieron las muestras del arroyo era posible que unos diátomos aportaran más información a los investigadores que simplemente el lugar donde fue asesinado podrían esos diátomos conducir a los criminólogos hasta el asesino las pruebas de diátomos halladas en los pulmones de Darío Chicolequia y en sus zapatillas indicaron a la policía que el chico había sido ahogado violentamente en el arroyo donde había estado pescando antes de ser mutilado y abandonado en el campo de maíz la siguiente pregunta fue ¿quién era el asesino? ¿y cómo fue transportado el cuerpo hasta el campo de maíz a varios kilómetros de distancia? la policía interrogó a amigos y conocidos de la víctima interrogamos a más de 200 personas tanto en Suiza como en Alemania naturalmente también se investigó a la familia como de hecho suele hacerse en estos casos porque cuando no se encuentra un responsable hay que descartar a los familiares de cualquier posible sospecha mientras tanto los vecinos de aquel pequeño pueblo se preguntaban si había un cruel asesino suelto y si sus niños estaban a salvo el miedo se extendía entre los habitantes porque una persona así tiene que estar muy enferma y se sabe que las personas enfermas tienden a repetir sus crímenes sin pistas fiables ni sospechosos la policía suiza informó del caso a la Interpol la Interpol es una agencia internacional con sede en Francia que comparte información sobre investigaciones criminales con las 178 naciones miembros de la red como el cuerpo fue descubierto tan cerca de la frontera era posible que el asesino hubiera venido de fuera o se hubiera marchado al extranjero era un caso difícil la Interpol fue informada del caso tres meses después del asesinato de Dario Chicolecchia la Interpol notificó a la policía suiza una posible pista se había detenido a un hombre en Francia por asaltar sexualmente a un autoestopista e intentar asesinarlo fue identificado como Roland Kibler de 35 años un enfermero de psiquiatría que estaba divorciado y era padre de una niña de 5 años lo que llamó la atención de la Interpol fue que Kibler vivía en Suiza no lejos del pueblo donde Dario Chicolecchia había sido asesinado cuando el doctor Weiler se enteró del arresto de Roland Kibler sugirió algo inusual pidió a la policía suiza que registrara el vehículo de Kibler el coche aún estaba en Suiza así que pedí a la policía que cogieran los pedales del coche y la moqueta del maletero y los llevara al doctor Hurliman era evidente que quien hubiera cometido el delito tendría diátomos en los zapatos y en la ropa o en el coche los forenses recogieron restos microscópicos del interior del coche de Kibler incluido material del pedal de freno y del acelerador la moqueta del asiento del acompañante y la alfombra del maletero cuando el doctor Hurliman analizó aquellas muestras con el microscopio descubrió algo sorprendente halló diátomos estaban en los pedales del freno y del acelerador en la moqueta de debajo de los pedales y en la moqueta del maletero cuando analizó los diátomos hallados en el coche descubrió que eran Frahalaria pinata la misma especie dominante hallada en los pulmones de Darío en sus zapatillas y en el riachuelo considerando la diversidad de 3000 especies de diátomos en Suiza las similitudes en las pruebas de diátomos eran significativas ahora sabemos que el material hallado en el coche ha de proceder o es similar al hallado en los pulmones de Darío y al material hallado en el riachuelo gracias a estas pruebas microscópicas la policía suiza hizo frente a Roland Kibler él negó su implicación con el asesinato de Darío y dijo que sólo conocía el caso por lo que había leído en los periódicos pero durante el interrogatorio Kibler reveló detalles sobre heridas de Darío detalles que jamás habían trascendido a los medios de comunicación Roland Kibler sabía demasiado confrontado con tal discrepancia Roland Kibler confesó el asesinato de Darío Chicolequia entonces pudo reconstruirse la escena en el riachuelo el día de la desaparición de Darío y como su asesino dejó tras de sí un rastro microscópico de pruebas durante el interrogatorio policial Roland Kibler confesó el asesinato y la mutilación de Darío Chicolequia así como sus constantes fantasías sexuales con chicos jóvenes en pocas palabras es un pederasta que ha reprimido sus tendencias homosexuales durante años durante muchos años y cuando recreaba sus fantasías que tenía reprimidas durante años tenía que matar a la víctima para mantener ese secreto que tenía oculto la tarde del 4 de agosto de 1993 Darío cogió la bici para ir a pescar al río próximo a su casa aparcó la bicicleta cerca de la carretera principal y se encaminó hacia el agua Roland Kibler estaba de vacaciones y había bebido mucho cuando pasó con el coche por la zona donde Darío estaba pescando Kibler vio la bicicleta del chico y contó a la policía que sabiendo que había un chico cerca se había excitado mucho aparcó el coche y fue andando hacia donde estaba Darío ¿Has pescado mucho? No, aún no después de conversar un rato Kibler Kibler se acercó a Darío otra vez atacó al chico empujándolo al agua lo forzó a desvestirse y abusó sexualmente de él luego Kibler hundió la cabeza de Darío en el agua y en el barro del fondo del río presionando con la rodilla sobre los homóplatos mantuvo al chico debajo del agua hasta que cedió a la resistencia Kibler Kibler decidió no dejar el cuerpo en la escena del crimen en su lugar puso el cadáver en el maletero del coche y acudió a una cita con su ex mujer más tarde esa misma noche Kibler condujo a un campo de maíz desierto próximo a la frontera suiza con Alemania para deshacerse del cuerpo de Darío sacó el cuerpo del maletero lo mutiló con su cuchillo de bolsillo y cuando hubo terminado arrastró el cuerpo hasta el campo de maíz Kibler desconocía el rastro de pruebas microscópicas que había dejado a su paso y que lo vincularían con la escena del crimen desde el instante en que Kibler hundió a la víctima en el arroyo los diátomos microscópicos del agua se adhirieron a las suelas de sus zapatos y los diátomos del agua inundaron la boca y los pulmones de Darío mientras era ahogado violentamente Kibler pasó esos diátomos de los zapatos a los pedales del coche al marcharse y los diátomos de la boca de Darío se filtrarían posteriormente en la moqueta del maletero donde fue transportado hasta el campo de maíz el descubrimiento del doctor Weiler de los diátomos y la identificación de especies del doctor Hurliman en el laboratorio fueron elementos esenciales para seguir el rastro de un asesino atroz Roland Kibler había silenciado a su víctima pero las pruebas de diátomos hablaron a gritos me enorgullece haber descubierto los diátomos fue una sensación especial haber encontrado una fórmula científica que probara un hecho muy trascendental para identificar a un asesino sabemos que apenas cometimos errores o nos equivocamos en la determinación o en la preparación de las muestras por eso en ese momento la sensación fue muy placentera por supuesto por este motivo este caso devino una especie de modelo en el campo científico porque ni en todo el mundo ni tan siquiera en Suiza particularmente se había dado una investigación así la verdad es que fuimos pioneros y ciertamente esperamos que en un futuro sea posible resolver otros casos del mismo modo Roland Kibler no solo confesó el asesinato de Dario Chicolechia sino haber matado también a otro muchacho en la misma zona de Suiza diez años antes Kibler fue condenado por ambos crímenes y sentenciado a cadena perpetua cerca del río donde murió Dario arden las velas una capilla construida por los vecinos del pueblo que mantiene despierto el recuerdo de Dario y en un cementerio próximo donde fue sepultado Dario se erige su escultura recordando a los visitantes la inocencia y gentileza de un joven que falleció prematuramente siempre que las víctimas de un crimen violento son niños es mucho mucho peor y seguro que es igual en todo todo el mundo durante más de un año una profesora de una escuela de primer grado estuvo recibiendo cartas llenas de odio y furia en un pequeño pueblo de montaña en Pensilvania muchas eran de carácter sexual algunas amenazaban con agresiones cuando los científicos analizaron las cartas destaparon que el acosador conocía muy bien a la víctima más de lo que nadie pudiera imaginar en 1993 empezaron a llegar cartas de odio al centro de enseñanza de Kulbao un colegio público de enseñanza primaria en la sierra de Pocono en la región este de Pensilvania las cartas no iban firmadas e iban dirigidas a la directora formulando graves injurias contra una profesora de lectura de primer grado Joan Chambers llevaba ocho años enseñando en el distrito escolar Chambers nadie lo descubrirá nadie lo descubrirá jamás quizás no lo crean pero soy más inteligente que todos vosotros terra estúpida el resto de docentes también recibió copias de las cartas en los buzones de correo del vestíbulo de la sala de profesores Joan Chambers era querida entre los alumnos y un objetivo ilógico de una campaña de odio estaba casada tenía un hijo de 10 años y ningún enemigo puedo hablar con confianza sobre las facultades pedagógicas de Joan otros profesores del distrito la recomendaban encarecidamente también gozaba de mucho respeto entre los padres era una pedagoga excelente todas las recomendaciones lo indican parecía que alguien le guardaba rencor miren en la mesa de Chambers parece que le gusta el Jack Daniels Chambers encontró la botella de whisky en el cajón de su mesa y explicó que habían desaparecido objetos personales me faltaban algunas cosas del cajón la fotografía de mi hijo conmigo y una amiga con su hija fue robada de mi mesa la policía sospechaba que uno de los profesores o un empleado de la escuela mandaba las cartas porque a menudo aludían a actividades que tenían lugar dentro del recinto escolar una de las cartas contenía una pista interesante una referencia sarcástica a la directora de la escuela llamándola Coronel Kling un personaje de la serie de televisión de los héroes de Hogan una vez se escuchó a una profesora de la escuela hablar así de la directora se llamaba Paula Naurochi al igual que Joan Chambers Naurochi también enseñaba en primaria y llevaba 18 años trabajando para el distrito escolar me cogió por sorpresa estaba convencida de que no era nadie de la escuela que habría cualquier otra explicación las cartas continuaron pero pronto se produjeron más incidentes el primero fue una cosa que Joan Chambers encontró debajo de la mesa iba a empezar la clase con los alumnos y me senté en la silla llevaba puesto un vestido y puse la mano por debajo para estirarlo y me la ensucié con heces y no podría describir lo que sentí se me revolvió el estómago fue horrible no podía creérmelo imposible que algo así suceda las cartas intimidatorias fueron enviadas al laboratorio del FBI en Cuántico Virginia descubrieron algunas huellas dactilares parciales pero poco más una de las cartas alertaba sobre un posible envenenamiento está claro que no tienes ni puta idea te digo a la cara lo burra que eres y sigues haciendo lo mismo en cuatro ocasiones esta semana podría haberte envenenado el café zorra no te trago unos días más tarde una cámara oculta grabó a varios profesores entrando en el aula vacía de Joan Chambers uno se llevó de la mesa de Chambers la taza de café era Paula Naurochi la fotografía robada de la mesa de Joan Chambers fue pegada a la fotografía de un desnudo fotocopiada y distribuida por todo el patio de la escuela enviada por correo a los padres y también engancharon una copia en la puerta de una tienda del pueblo llamaban a los padres para decirles que yo era lesbiana que tenía el sida que no tendría que estar enseñando a sus hijos era algo impensable era tal la violación hacia mi persona el FBI sugirió someter a Joan Chambers a un detector de mentiras para validar sus varias reclamaciones Paula Naurochi también se ofreció voluntaria para una prueba con el detector de mentiras esperando limpiar su nombre después de las sospechas levantadas a raíz de su referencia al coronel Klink y el incidente de la taza de café una de las dos no la pasó con la pregunta más crucial después de 10 meses de cartas amenazadoras montajes fotográficos y una vigilancia secreta por vídeo la policía creyó haber dado con una pista en el caso de acoso Joan Chambers y Paula Naurochi ambas se sometieron a la prueba del polígrafo y fueron preguntadas sobre las cartas intimidatorias las dos fueron interrogadas sobre su participación en el envío a la confección de cualquiera de las cartas de acoso una la superó la otra falló me dijeron que no había superado el polígrafo Paula Naurochi se convirtió en la principal sospechosa estaba muy turbada no podía creer que en vez de mejorar la situación la hubiera empeorado la interrogaron sobre el incidente en la comisaría de policía del municipio de Culbo y aclaró al jefe de policía Flügel Tony si soy yo lo hago sin darme cuenta y luego prosiguió nunca probaréis que soy yo le dije que necesitaba su ayuda porque nada de eso tenía sentido necesitaba que alguien realmente se ocupara de la situación meticulosamente de la forma que evidentemente se requería e intenté que sonara lo más ridículo posible cuando dije que si lo había hecho yo no sabía que lo estaba haciendo lo que era totalmente absurdo a mi modo de ver en mi opinión más tarde dijo que lo que quería decir era que no había sido ella y que no probaríamos que era ella porque no había hecho nada Nauroki dijo que le habían grabado cogiendo la taza de café de Joan Chambers porque la propia Chambers se lo había pedido la cinta de la cámara de vigilancia muestra a Joan Chambers y Paula Nauroki en la misma aula y saliendo juntas momentos antes de que Paula vuelva a buscar la taza de café la policía preguntó a Nauroki si podían registrar su casa y de nuevo aceptó voluntariamente se llevaron una máquina de escribir vieja que teníamos se llevaron diferentes clases de papel y diferentes sobres los análisis de la máquina de escribir de Nauroki revelaron que no era la usada para escribir las cartas intimidatorias el papel y los sobres de Nauroki tampoco coincidían con los usados en las cartas Nauroki tenía fama de ser una profesora que enseñaba a golpe de libro y con una disciplina muy estricta lo que contrastaba totalmente con el estilo relajado y disperso que Joan fomentaba en el aula según la versión de la policía Paula tenía celos del método pedagógico inconvencional de Joan Chambers y la popularidad que ese modo de hacer había suscitado Paula Nauroki era una profesora más de manual conservadora a favor de métodos de enseñanza tradicionales mientras que Joan Chambers iba a clase en tejanos y una camiseta de Mickey Mouse y hacía cosas como guerras de agua con los administradores de la escuela lo que según la policía enfurecía a Paula Nauroki la investigación prosiguió al igual que las cartas con amenazas los padres recibieron cartas que decían que yo abusaba sexualmente de los niños creí que era el fin de mi carrera ya me veía en la cárcel y pensé que no sabía lo que iba a ocurrir solo que un niño malinterpretara una caricia adiós a todo y yo era una profesora mimosa abrazaba a los críos y los sujetaba cuando se ponían a llorar en otoño de 1994 las cartas incluyeron amenazas de muerte para su seguridad Joan Chambers fue trasladada a otra escuela poco después de su traslado delante de la puerta de la escuela apareció una caja envuelta en papel rosa dentro una muñeca Barbie con el pescuezo degollado con una cuchilla de afeitar y cubierto de pintura de color rojo sangre el vestido era idéntico a uno que solía llevar Joan Chambers también los cabellos estaban cortados y peinados al estilo de Chambers le decía adiós a mi marido como si quisiera que me recordara diciéndole adiós yo vivía cada día pensando que muy posiblemente podría ser el último en noviembre de 1994 Chambers dijo que un coche había intentado apartarla de la autopista dijo haber visto la cara de la conductora salgo de la carretera me ahogo a un lado mira me está mirando directamente jamás olvidaré esa mirada jamás nunca la olvidaré me miraba fijamente dijo que la cara que vio era una cara conocida cuando Joan Chambers llamó a la policía para informar que un coche había intentado echarla de la calzada dijo haber reconocido el rostro de la otra conductora la vi me estaba mirando sé que Paula Naurochi conducía ese coche Paula Naurochi negó la acusación pero fue arrestada y acusada de hostigamiento acecho asalto simple y agravado formular amenazas violentas y poner en peligro la vida de Joan Chambers más de 100 cargos en total me enteré de que me habían acusado de muchas muchas cosas horrendas de las que no había oído hasta entonces el distrito escolar la suspendió de su plaza docente con paga si la condenaban podía cumplir cinco años en prisión después de la detención de Naurochi las cartas amenazas y envíos por correo pararon Naurochi defendía su inocencia y contrató la ayuda de un abogado y un detective privado el detective era un ex policía del estado e incluso él admitió que la situación de Paula no pintaba bien mi primer pensamiento fue que probablemente era culpable parecía aplastante cuando estudiabas la reclamación en su conjunto el FBI había encontrado algunas huellas dactilares parciales en las cartas intimidatorias pero no las habían casado con las de Paula Naurochi la defensa quería comprobar si había ADN presente en aquellas cartas el ADN es la sustancia química que existe en todas nuestras células se detecta en la sangre la piel el cabello el hueso la saliva el sudor el semen y las mucosidades no hay dos personas con el mismo perfil de ADN a excepción de los gemelos idénticos el fiscal autorizó la prueba de ADN solicitada por la defensa solamente si los resultados se hacían íntegramente públicos con independencia del resultado la defensa de Paula quería asegurarse de que ella entendía las ramificaciones de un acuerdo como aquel me preguntó si podría haber algún motivo por el que mi ADN estuviera presente o si existía alguna posibilidad y le respondí que no Paula si hacemos la prueba y aparece tu ADN en los sellos o en las solapas de los sobres lo más probable es que vayas a la cárcel inmediatamente acordamos seguir adelante si había una posibilidad que finalmente arrojara alguna luz sobre todo el asunto no me opuse en absoluto el coste de la prueba de ADN aproximadamente 7000 dólares debería asumirlo Paula Naurochi las muestras de sangre de Paula y su marido fueron enviadas al laboratorio local junto con las cartas de amenaza y los sobres la cantidad de ADN que se encuentra en el dorso del sello o en la solapa de un sobre depende de lo mucho que se haya lamido cuántas células se desprendan de la boca hay variables y es complicado predecir exactamente el valor que tendrá pero estará en algunos casos hay más ADN que en otros primero los científicos levantaron los sellos del sobre usando vapor con un hisopo se recogieron del dorso de cada sello y cada solapa de sobre las células epiteliales presentes en la saliva se halló ADN detrás de un grupo de sellos y en una solapa de un sobre el número de células recuperadas era tan pequeño que los científicos realizaron un proceso llamado reacción en cadena de la polimerasa o PCR que amplía o replica el ADN de esas pocas células a fin de crear el número suficiente para la prueba el ADN de los sellos y la solapa del sobre se añadió a una solución de PCR un cóctel químico de enzimas nucleótidos y cebadores luego se puso en un termociclador para replicarlo un proceso de evolución de color produce una serie de puntos azules y se visualiza qué variación del gen alfa DQ está presente en el perfil genético si existe aunque sea una diferencia de base en los 3,3 billones de parejas base de la hebra de ADN de un individuo el ADN no coincidirá con el punto correspondiente lo que esperamos ver es cómo se compara este ADN que hemos extraído con el ADN de otra persona si el ADN es de una misma fuente se obtiene el mismo patrón de puntos azules sobre una banda blanca este es el perfil genético del individuo que chupó los sellos cuando se comparó el perfil de ADN de Paula Naurochi y el de su marido con el ADN del dorso de los sellos no hubo coincidencias por ejemplo Paula Naurochi tiene dos puntos y el ADN de detrás del sello solo tiene uno por eso inmediatamente podemos excluir a Paula con este único marcador genético miramos 5 marcadores genéticos diferentes y 4 de 5 excluían a Paula se encontró ADN y no coincidía con el de Paula y no coincidía con el de Lynn Naurochi ¿qué significaba? significaba que quien había lamido esos sellos no era ni Lynn ni Paula pensamos que eso tiraba por los suelos todo el caso pensamos que éramos libres armados ahora con el perfil de ADN del acosador empezó la cacería cuando las pruebas de ADN de los sellos y la solapa del sobre no casaron con Paula Naurochi ni su marido los abogados de la defensa dieron un paso adelante querían encontrar a la persona cuyo ADN estaba en las cartas de amenaza si Paula no lo había hecho solo había una persona que podía ser culpable porque solo había otra persona que conociera las circunstancias de todas esas cartas que supiera todo lo que sucedía y esa era Joan Chambers ¿era posible que la víctima acosada fuera quien había escrito las cartas de amenaza y se las hubiera enviado a sí misma? la defensa destapó cierta información que apuntaba en esa misma dirección la policía de la ciudad vecina de Carbondale Pensilvania contó a los detectives de la defensa que Chambers había presentado denuncias por incidentes sospechosos desde robos hasta incendios dijeron todos los crímenes de los que ha sido víctima tienen algo raro y así de memoria empezaron a recitar diferentes crímenes de los que se suponía que había sido víctima cuando Anderson investigó la vida laboral de Chambers se enteró de que Chambers había informado de cartas de amenazas similares y también de haber encontrado heces en su silla del aula mientras trabajaba en otra escuela del distrito unos años antes ha adoptado el patrón de víctima y tener ese rol de víctima me dice una cosa y no soy experto en estos temas pero me dice que quiere llamar la atención de quien sea quiere ser el centro de atención para averiguar que el ADN de las cartas intimidatorias era el de Joan Chambers Jim Anderson necesitaba el perfil de ADN de ella por eso escarbó en su basura una vez se arroja la basura al contenedor el propietario cede todos sus derechos legales sobre el contenido una pajita de beber lo que parece un pañuelo usado las pajitas de plástico los pañuelos usados y un algodón con cera del oído todos artículos con posible material genético fueron mandados al laboratorio de ADN para ser analizados la doctora Lichten Wallner identificó dos perfiles de ADN distintos en las muestras de moco saliva y cera halladas en la basura de Chambers uno de esos perfiles de ADN coincidía con el ADN de los sellos y de la solapa del sobre el ADN de uno de los miembros de la familia era similar al ADN del dorso de los sellos y del sobre con estos resultados de ADN la defensa solicitó que se retiraran todos los cargos contra Paula Nauroki la fiscalía rehusó y Joan Chambers proporcionó una muestra de sangre para que fuera analizado su ADN otra vez el ADN de la sangre de Chambers casó con el ADN hallado en los sellos y en la solapa del sobre se ve como los cinco marcadores genéticos se alinean perfectamente entre el ADN de Joan Chambers y el ADN del dorso de los sellos timbrados las probabilidades de que una persona en la población aleatoria de Estados Unidos tuviera la misma combinación de cinco genotipos comprobados era de una entre 14.925 la coincidencia era bastante significativa porque era una comunidad reducida así que es improbable que haya por ahí muchas personas con un patrón de ADN similar a pesar de este segundo test de ADN la fiscalía volvió a rechazar a retirar los cargos contra Paula Naurochi durante el juicio el fiscal presentó las pruebas circunstanciales contra Paula Naurochi incluido el incidente de la taza de café y la referencia al coronel Klink en una de las cartas de amenaza la defensa por su parte llamó a declarar a testigos de la antigua escuela del distrito de Joan Chambers para que explicaran que había interpuesto las mismas demandas hacía unos años pero fueron las pruebas de ADN las que más asombraron a los presentes en la sala el ADN definitivamente cayó como una bomba la saliva de Joan Chambers estaba en los sellos de una de las cartas de amenaza y en la solapa de otro sobre era increíble pero al prestar declaración bajo juramento Joan Chambers tenía una explicación dijo dijo que el fiscal la había dejado sola con las pruebas y que los sellos cayeron de uno de los sobres dijo que los había lamido para pegarlos y que como no había funcionado los pegó con pegamento como poco mostró tener poco juicio y como mucho había alterado pruebas importantes el fiscal no pudo explicar por qué Joan Chambers había estado sola con las pruebas y no pudo explicar por qué se había encontrado el ADN también en la solapa del sobre la doctora Lichten Wallner testificó que no había rastro de residuos de pegamento en los sellos cuando ella misma los retiró para las pruebas de ADN como coleccionista de sellos tiene experiencia en distinguir cola de pegar de un adhesivo de sello habitual reconozco la goma porque conozco los sellos y me pareció la goma que se usa en los sellos de Estados Unidos recientes y es suave y resbala y así es como ella no había muestras aparentes de haber usado pegamento el juicio duró cinco días y llevó al jurado menos de dos horas decidir un veredicto Paula Naurochi fue declarada inocente la reacción al veredicto fue lo más alucinante que he visto jamás la víctima acosada recibió el trato de una acusada y la acusada el trato de una víctima en el pasillo los miembros del jurado buscaban a Paula Naurochi y la abrazaban y le decían lo mucho que la querían mientras que Joan Chambers abandonó la sala prácticamente ignorada Joan Chambers niega haber creado la campaña de amenazas contra su persona como iba a hacerme esto a mí misma no creo que pudiera funcionar en este mundo como madre como profesora como esposa si fuera capaz de hacer un acto tan enfermizo en mi contra creo que Joan Chambers se lo hizo a sí misma sí creo que llamando la muñeca Barbie creo que todo era un escenario para Joan espero que la lección que los demás puedan aprender de esto es que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario y que no se presupone que eres culpable hasta que se demuestre que eres inocente me gustaría borrar todas las presunciones de la faz de la tierra y que las personas se fiaran solamente de los hechos no de las intuiciones o de lo que sea que produzca unos resultados tan horrorosos nunca he visto algo igual y si cubriera más casos durante los próximos 40 años creo que al final tendría la misma respuesta Paula Naurochi gastó más de 100.000 dólares en su defensa legal y científica Paula Naurochi ha presentado los documentos con el propósito de demandar a Joan Chambers al jefe de policía y al distrito escolar de Pocono Mountain tanto Paula Naurochi como Joan Chambers siguen con su actividad docente en el distrito escolar de Pocono Mountain en escuelas diferentes a continuación un pistolero enmascarado ataca a una familia ¿urgencias? alguien ha disparado a nuestros vecinos ¿quién ha sido? no sé un enmascarado es lo más horrible que he investigado el asesino deja varias pistas el guante negro me recordó el caso de O.J. Simpson fuera quien fuera cometí un error al dejar pruebas pero las pruebas forenses revelan una historia mucho peor de lo que la policía podría imaginar fue un momento estelar en mi carrera forense porque estas cosas no suceden cada día en Sugarland a las afueras de Houston todos conocían a la familia Whittaker Ken Whittaker de 59 años dirigía una constructora que pertenecía a la familia desde hacía una generación el negocio marchaba bien supieron aprovechar los booms de la construcción y en épocas de vacas flacas lograban mantenerse era un gran negocio Ken y su esposa Tricia y sus dos hijos Bart y Kevin estaban de celebración la noche del 10 de diciembre de 2003 Bart, de 24 años estaba a punto de licenciarse de sus estudios de derecho penal salieron a cenar para celebrarlo volviendo a casa le extendieron una emboscada urgencias alguien ha disparado a nuestros vecinos ¿quién ha sido? no sé un enmascarado venga rápido de acuerdo segundos después Bart Whittaker también llama a urgencias me han disparado ¿dónde está herido? en el brazo creo no puedo moverlo le he perseguido estoy en la sala de estar junto a la cocina he ido tras él entendido ¿ha salido por la puerta de atrás? sí le he perseguido en esa dirección la operadora dijo han disparado a cuatro personas al principio pensé que bromeaba porque en Sugar Land no se producen tiroteos cuádruples tanto Kevin como su madre fallecieron de un disparo en el pecho Ken y Bart ambos conscientes y despiertos tenían heridas de bala en la parte alta del brazo mi primera reacción fue de shock no podía reaccionar los investigadores hallaron el arma en el suelo de la cocina una pistola de 9 milímetros vacía los investigadores también hallaron un guante frente a la casa la puerta no parecía estar forzada aparentemente el robo era el móvil pero todo estaba en su sitio los cajones del dormitorio principal estaban ligeramente abiertos pero no lo suficiente para sacar algo unas horas más tarde la policía recibe el aviso de otro tiroteo a pocos kilómetros el sospechoso entró en una casa actuó a sus habitantes y les apalizó aquel individuo huyó del lugar la policía emitió una orden de búsqueda sobre el sospechoso los agentes persiguieron al hombre hasta un edificio de apartamentos pero cuando ya lo tenían rodeado el malhechor se pegó un tiro dedujimos que si había querido matarse para escapar de la policía era porque había hecho algo realmente malo como un homicidio identificaron al hombre como Latham Jackson de 22 años hacía tres meses que había salido de la prisión por posesión de drogas había estado en prisión por delitos graves pensamos que podía haber participado en ese crimen violento para averiguar si Jackson había participado en el tiroteo de los Whittaker la policía usó perros rastreadores siempre que sospechan que es un crimen llamativo o donde creen que un olor será una prueba utilizan estos perros hacen mucho más trabajo del que nosotros podemos hacer con nuestro olfato el sabueso olfateó el guante hallado en casa de los Whittaker y la pistola de 9 milímetros encontrada en la cocina ahora sabemos que el tirador tenía una pistola llevaba guantes y tocó los cajones de la casa pero el perro no reconoció el mismo olor en la ropa de Jackson lo que significaba que el asesino de los Whittaker seguía suelto la familia Whittaker regresaba a casa de una cena en familia para celebrar que Bart Whittaker estaba a punto de graduarse de la universidad Kevin Whittaker se dirigió a la puerta principal seguido de su madre y su padre Bart Whittaker estaba comprobando los mensajes de su móvil y fue el último en entrar el asesino mató a Kevin y Tricia Whittaker Ken y su hijo Bart recibieron impactos de bala en el brazo y sobrevivieron al parecer el asesino escapó por la puerta de atrás cerca de la puerta trasera de la casa junto a la cocina había una pistola Glock negra de 9 milímetros habían disparado cuatro balas no echaron en falta objetos de valor en casa de los Whittaker lo único que supimos que faltaba era el teléfono móvil de Bart Whittaker lo que no tenía explicación al ser interrogados Ken y Bart contaron a la policía que el atacante llevaba puesto un pasamontañas medía un metro ochenta de alto y era de constitución media pero había detalles en la escena del crimen que intrigaban a los investigadores parecía como si el intruso hubiera sabido exactamente la hora a la que llegaría la familia el hecho de que se produjeran cuatro disparos e hirieran a cuatro personas era peculiar porque era una probabilidad muy alta ni siquiera los agentes de policía son capaces o tuvo suerte o era muy bueno o tuvo tiempo de planear lo que estaba haciendo y cuando la policía investigó el número de serie del arma homicida descubrió que estaba registrada a nombre de Kevin Whittaker la guardaba en una caja fuerte cerrada en su dormitorio en la segunda planta el asesino había usado una especie de barra una palanca para abrirla usar la herramienta que usara se trataba de una especie de palanca y dejó pequeños restos de pintura lo que sugería que la herramienta que habían usado estaba pintada y la ubicación de la caja fuerte era otro indicio de que el asesino conocía la distribución de la casa el delincuente sabía exactamente a dónde ir sólo hay una forma de salir de la segunda planta mientras los investigadores buscaban al hombre que había agredido a la familia Whittaker los periodistas seguían inmersos en su propia investigación la gente estaba muy asustada es comprensible teniendo en cuenta que disparan a dos personas y las matan en una zona donde no es común este tipo de crímenes la noche del tiroteo la familia Whittaker salió a cenar para celebrar la inminente graduación de Bart en la Universidad Estatal de Houston el periodista Eric Hanson llamó a la universidad para saber en qué estudio se iba a licenciar Bart Whittaker la persona que cogió el teléfono lo primero que me dijo fue que Bart no estudiaba allí y no se iba a graduar y eso me sorprendió mucho me quedé atónito en vez de ir a clase Bart Whittaker empleaba el dinero de sus padres para pasarlo bien le daban dinero para la matrícula y asumieron que iba a la universidad confiaban en él pero no era así su padre comentó que confiaba en él nunca le exigieron buenas notas el hecho es que creo que más tarde el padre sí que declaró que Bart Whittaker le había dado un certificado de notas y que quizás fuera falso más asombroso aún Bart no sólo contó a sus padres que se iba a licenciar también que se licencieva con matrícula de honor pensaban que se graduaría magna cum laude es decir con la mayor nota posible por eso salieron a celebrarlo así que llega a casa lo celebran y le regalan un reloj Rolex pese a esta información Ken Whittaker no podía creer que aquello estuviera relacionado con los asesinatos no era que no creyeran que tenía problemas sabían que los tenía pero nunca imaginaron que fueran tan profundos y tan destructivos como resultaron ser más tarde los investigadores advirtieron algo extraño en una fotografía de la familia de Bart donde salía este sentado junto a su hermano una hora antes de los asesinatos en una de las fotos vimos que Bart hacía un gesto obsceno ante la cámara o la persona que sacaba la foto los investigadores se preguntaron entonces si la hostilidad de Bart iba más allá de un gesto inapropiado tras el asesinato de su madre y su hermano y el intento de asesinato de su padre salió a la luz el fraude de Bart Whittaker había contado a su familia que se iba a graduar en la universidad cuando en realidad llevaba años sin ir a clase aún me disgustó más que hubiera recibido una tarjeta de felicitación de una familia amiga y que dentro hubiera un cheque de 25 o 50 dólares después de salir del hospital cobró el cheque todo después de que se descubriera que no iba a graduarse aún así cobró el cheque cuando las noticias acerca del tiroteo en casa de los Whittaker se emitieron por toda Texas uno de los amigos de Bart Adam Heap proporcionó una información relevante dos años antes de los asesinatos de los Whittaker Adam Heap sostenía que Bart había intentado contratarle como francotirador Adam decía que el motivo era financiero que Bart quería hacerse con el patrimonio multimillonario de sus padres Heap conocía detalles del crimen que sólo una persona familiar con el plan hubiera podido saber uno de los argumentos que encajaba con la escena del crimen fue un dibujo de la entrada de los Whittaker describió donde él y Bart habían acordado que él estaría para disparar a Ken Kevin y Tricia cuando cruzaran la puerta coincidía plenamente Adam Heap tenía una coartada irrebatible el día del tiroteo estaba trabajando en un banco otro giro sorprendente aconteció cuando los investigadores descubrieron que los padres de Bart Ken y Tricia Whittaker se habían enterado del plan dos años antes Ken y Tricia no dieron credibilidad al suceso contactaron con uno de los individuos que estaba implicado en la trama y esa persona convenció a Ken y Tricia que era todo una broma y un gran malentendido luego el padre preguntó a Bart Whittaker sobre aquello Bart Whittaker era tan bueno engañando a sus padres que su padre jamás verificó la información su padre ni siquiera cuestionó sus estudios después de aquello y cuando la policía contó a Ken Whittaker que Bart podía haber apañado ese tiroteo también tuvo dificultades para aceptarlo Ken era muy naif es muy naif en definitiva la policía se preguntaba que si Bart había organizado el asesinato de su familia quien le había ayudado la policía investigó con quien se relacionaba Bart por aquel entonces los dos mejores amigos de Bart eran Chris Brashear y Stephen Champagne Chris compartía habitación con él y Steve vivía al lado tanto Champagne como Brashear negaron cualquier implicación en el tiroteo tanto Chris como Stephen eran universitarios buscando su camino ninguno de los dos tenía decidido su futuro saltando de un trabajo a otro y de fiesta la policía les pidió ADN y muestras de olor y las dieron sin problemas les pidieron que usaran gasas en agua destilada para lavarse las manos cogieron las gasas las usaron las metieron en la bolsa de plástico y las sellamos posteriormente los perros rastreadores olfatearon si aquellos olores coincidían con los olores identificados en la escena del crimen obtuvimos muestras de olor de cada artículo que creíamos que había tocado el sospechoso la policía lo llama un reconocimiento de esencias el reconocimiento de esencias sigue un procedimiento similar al reconocimiento fotográfico ninguno de los olores en la escena del crimen implicaba a Steve Champagne pero el perro sí que descubrió una cosa adivine qué olor reconoció tres tests diferentes implicaban a Chris Brashear lamentablemente este tipo de pruebas no se admiten en un juicio queríamos indagar en aquel asunto hasta que estuviéramos fuera de toda duda antes de imputarle cargos la policía necesitaría más si quería conseguir una condena la policía creía que Barguitacker había contratado a su compañero de cuarto Chris Brashear para asesinar a su familia también sospechaba que uno de los amigos de Barguitacker Stephen Champagne estaba implicado creíamos que eran ellos pero no puedes decir a la gente que no se preocupe que sabes quién ha sido pero que todavía no puedes probarlo les pinchamos el teléfono lo único que nos interesaba era tirar de la manta para ver si aquellos chavales hablaban entre ellos pero no obtuvimos nada aún así la policía nunca permitió que olvidaran que los estaban investigando y un año y medio después su persistencia finalmente valió la pena fue obvio que los esfuerzos que hacíamos para hablar con el círculo de amigos de Steve Champagne daban sus frutos le afectaban Steve Champagne finalmente se dio por vencido y admitió a la policía que Barguitacker les había pedido a él y a Chris Brashear que mataran a la familia de Barguitacker Champagne insistió que Chris Brashear había disparado y que él únicamente conducía Bart quería que yo al principio asumiera el papel de Chris pero yo le dije que ni hablar y verán era plenamente consciente sabía lo que pasaba y me habían amenazado no podía tuve la sensación de que no tenía otro remedio sin querer ya estaba implicado y por eso me lo tomé de manera que participara lo menos posible Champagne reveló que después de los asesinatos habían arrojado una bolsa con pruebas en el lago Conroe hombres buzo de la policía rastrearon el lago y milagrosamente tras año y medio en el fondo del lago encontraron la bolsa en el interior había un cincel media botella de agua el móvil de Bart Whitaker y algunas balas sin usar de 9 milímetros es la misma munición que se usó en los asesinatos es una buena conexión los forenses no estaban seguros de poder comprobar la pintura del cincel estaba corroído parecía estar cubierto de hongos pero puede encontrar suficiente pintura azul que rascar hubo suficiente para someterla a una luz infrarroja y medir su composición química los resultados corroboraron que la pintura del cincel era idéntica a los fragmentos de pintura de la caja de seguridad en el cuarto de Kevin Whitaker estaba eufórica sumamente contenta fue un momento estelar en mi carrera forense porque estas cosas no suceden cada día los analistas también analizaron la botella de agua curiosamente a pesar de haber estado sumergida en agua durante 18 meses encontraron un perfil genético en la rosca del tapón había quedado sellado el ADN de una persona entre los hilos de plástico de la botella lo analizaron era el ADN de Chris Brashear ¿no es sorprendente? demuestra que Steve Champagne decía la verdad casi dos años después de los asesinatos Chris Brashear y Steve Champagne fueron arrestados por asesinato castigado con la pena capital ¿qué cantidad de dinero os prometió? creo que eran si mal no recuerdo unos 10 millones de dólares que tú y Chris debíais recibir o que él iba a cobrar no, no lo recuerdo no lo recuerdo al menos un un millón eso es irónicamente ni Brashear ni Champagne llegaron a percibir un céntimo por su participación en el crimen les tomó el pelo ni sabían lo que iban a recibir el cabecilla Bart Whitaker huyó a México pero más tarde fue detenido cuando Marshall le arrestó Bart Whitaker iba sentado en el asiento de atrás y Marshall le dijo ¿sabes qué Bart? esto se ha acabado solo quiero saber cómo fuiste capaz de hacerlo a lo que respondió es fácil basta con ofrecer a las personas lo que quieren la fiscalía está convencida de que los asesinatos se planearon meticulosamente Bart llamó a sus padres con la falacia que había aprobado sus exámenes finales y estaba a punto de licenciarse sus padres le invitaron a casa para celebrarlo cuando la familia salió a cenar Chris Brashear entró en la casa con una llave que Bart le había dado pero perdió un guante fuera lo que más tarde le vincularía a la escena del crimen una vez dentro Brashear forzó la caja fuerte en el dormitorio de Kevin robó la pistola Glock de 9 milímetros dejando los trocitos de pintura que vinculaban el cincel a la escena del crimen para hacer que pareciera un robo Brashear abrió algunos cajones de la casa pero su intento se reveló claramente como un montaje Steve Champagne estaba en el restaurante y llamó a Brashear en cuanto los Whitaker salieron cuando la familia llegó a casa Brashear les esperaba disparó a Kevin y Tricia en el pecho y rió a Kevin en el brazo ya que se había girado de lado lo que le salvó la vida Brashear disparó a continuación a Bart en el brazo como habían planeado cuando intentó coger la pistola con las prisas probablemente cogió el teléfono de Bart por equivocación luego corrió hacia el exterior por la puerta trasera donde había quedado con Steve Champagne a dos manzanas de la casa Brashear echó un trago del agua y luego la puso en la bolsa de tela junto con el cincel y el teléfono de Bart y lanzó la bolsa al lago 18 meses después cuando la bolsa fue recuperada el ADN de Brashear seguía en aquella botella Steve Champagne confesó y todas las pruebas necesarias para corroborar su confesión estaban dentro de aquella bolsa necesitas las pruebas forenses del lago Conroe o bien el olor de aquella noche olfateado por un perro es como un rompecabezas una vez tienes las piezas las juntas y lo ves todo Chris Brashear fue acusado de dos cargos con pena capital y fue sentenciado a cadena perpetua a cambio de su testimonio Stephen Champagne fue acusado con pena capital y sentenciado a 15 años de prisión por la presente declaramos al acusado Thomas Barton Whitaker culpable del delito de homicidio capital según se le imputa Bart Whitaker fue sentenciado a muerte las pruebas forenses sirvieron para conectar el resto de componentes del caso y nos permitieron presentarlo a la oficina del fiscal que gracias a Dios fue completamente irrefutable no importa si Bart Whitaker realmente tenía una razón legítima para odiar a alguien si decidió que era superior a ti y que merecía lo que fuera que tú tuvieras porque era mejor que tú ya lo tiene entre 1985 y 1988 estrangularon violaron y abandonaron en los desiertos montes de California tras darlas por muertas a 10 mujeres que estaban de paso hacían autoestop o ejercían la prostitución los únicos testigos fueron los insectos del desierto y aportaron pruebas de una extrema importancia crímenes imperfectos pistas de insectos las mujeres las mujeres dadas por muertas habían sido estranguladas y violadas hasta dejarlas inconscientes y las habían abandonado en las montañas desiertas de los alrededores de San Diego California pero no todas las víctimas murieron y las que sobrevivieron describieron todas la misma escena a muchas les bajaron los pantalones les quitaron el sostén descubriendo sus pechos a una chica le arrancaron el piercing de un pezón de modo que pensamos que hubo actividad sexual pero como estaban inconscientes no teníamos ninguna prueba de ello Betty Bass era una de las víctimas yo también me alegro de verte cariño hasta luego sufre problemas mentales y actualmente no tiene domicilio fijo pero recuerda perfectamente aquella noche de ocho años atrás cuando aceptó que un extraño la llevara en su coche después de dejar su motel en el boulevard El Cajón buscó un coche que se dirigiera a Ramona California un hombre con un coche plateado se paró y se ofreció a llevarla a una parte del trayecto puedo llevarte hasta el centro está bien tenía el coche muy limpio así que pensé que era una buena persona una buena persona me pareció muy correcto mientras circulaban por la montaña el conductor le dijo que tenía que salir de la autopista para ir al baño dio la vuelta al coche y pidió a Betty que cogiera algo del asiento trasero mientras ella se inclinaba le pasó el brazo por el cuello y la ahogó lo último que recuerda Betty es que perdió el conocimiento cuando se despertó subió por esta colina en busca de ayuda caminé caminé y caminé bueno y al final salté esta cerca y me arrastré hasta el otro lado de la calle pasó una familia y me subieron a su caravana me ayudaron un poco y luego me llevaron al hospital este es el lugar donde se produjo la agresión fue aquí en esta carretera de tierra cerca de este pequeño poste el coche frenó a poca distancia de aquí como indicaban las huellas de los neumáticos y se veían pisadas en esta zona estaba la ropa de la chica aquí se encontró parte de su ropa la policía fotografió las huellas de zapatos y neumáticos y también encontró dos colillas de malboro en la blusa de Betty Bass los detectives encontraron una menuda fibra roja que provenía de una alfombra la agresión era idéntica a otra que había tenido lugar en la misma zona solo un mes antes dos chicas jóvenes que viajaban juntas en auto stop se encontraban en un restaurante cercano a la autopista interestatal un turismo plateado paró y un hombre de mediana edad se ofreció a acompañarlas ¿dónde vais chicas? vamos a Tucson os puedo llevar hasta el centro me parece bien genial subid al coche fue un viaje que no olvidarían jamás soy el sheriff ha estrangulado a mi amiga ¿tiene idea de quién has ido? sí el tipo que nos llevaba en su coche aquella chica tuvo suerte sobrevivió a la agresión y más tarde encontraron en el desierto a su amiga que creía muerta muy asustada pero viva todas las víctimas dieron una descripción similar de su atacante tenía unos 40 años pelo rubio corto con mechas grises y llevaba gafas así lo describieron todas se trataba de chicas poco exigentes pero muchas de ellas nos dijeron que se sentían cómodas viajando en el coche con él también había otras similitudes entre las diversas agresiones las frases que dijo a esas mujeres parecía que siguiera un guión era casi la misma escena solo puedo llevarte 60 kilómetros solo voy hasta el centro el tipo de mujeres que agredió eran mujeres socialmente vulnerables algunas tenían problemas mentales eran drogadictas chicas de la calle o autostopistas la policía tenía una descripción del sospechoso unas huellas de neumáticos y de zapatos y poco más un depredador sexual andaba suelto por los montes de California en el boulevard el cajón de san diego se congregan desde hace años prostitutas vagabundos y gente de paso el motivo es su situación está cerca de una entrada de la autopista muy adecuada para autoestopistas en busca de un coche a la mayoría de las víctimas las recogieron en este lugar teníamos una serie de víctimas con vida y también las víctimas que murieron allí creíamos tener una visión bastante coherente de lo sucedido las mismas huellas de zapatos y neumáticos el mismo procedimiento de agresión a las víctimas y por supuesto a todas las recogieron y dejaron en los mismos lugares los periodistas J. Stryker Mayer y Frank Klimko cubrieron estos crímenes para el periódico local había pánico en las calles las mujeres estaban aterrorizadas la gente tenía mucho miedo el sheriff u otra persona encontraron un cuerpo y dijeron si es un cadáver y después se preguntaron ¿pero quién es? no solo no investigaron quién había matado a esa persona sino que tenían que determinar la identidad de la víctima y en algunos casos ni siquiera hicieron eso cuando los detectives acudieron al monte Ships Head el 21 de julio de 1988 temieron que se tratara de otro caso de la misma serie de agresiones con estrangulamiento y abandono posterior esta vez la víctima estaba muerta y desnuda de cintura para abajo la encontraron tirada en esta carretera en aquella época el terreno era más bajo vienen a menudo las excavadoras a nivelar el terreno ella estaba dentro de un foso la víctima llevaba muerta bastante tiempo tenía la piel quemada y llagada por el sol tenía las piernas y los pies cubiertos de sangre parecía que la víctima estaba viva antes de caer en el foso ya que en la tierra se encontraron las marcas que dejaron sus brazos al intentar agarrarse los detectives advirtieron un rastro de sangre y las huellas de sus pies desnudos que llegaban a más de un kilómetro subiendo el monte en la cima los detectives hallaron un par de zapatos piezas de ropa dos clases de huellas de pisadas y señales de lucha las huellas condujeron a los detectives hasta una zona de aparcamiento en la que descubrieron huellas de neumáticos parecía que un coche hubiera dado la vuelta antes de abandonar la escena las huellas de los pies desnudos de la víctima partían del claro y se adentraban en el monte de algún modo consiguió salir de esta zona y volvió a subir y después encontró el camino hasta la carretera principal en su cuerpo los investigadores descubrieron unas minúsculas pistas cientos de larvas vivas parecidas a gusanos las recogieron cuidadosamente las guardaron y después las llevaron al laboratorio forense para su análisis podían aquellos menudos insectos revelar a los científicos forenses algún detalle sobre los últimos momentos de vida de la víctima e incluso sobre el momento de su muerte la autopsia desveló que probablemente habían estrangulado a la víctima pero el estrangulamiento no era la causa de su muerte la causa de la muerte fueron las lesiones de la vagina el mecanismo fue la pérdida de sangre causada por las heridas se identificó a la víctima como Sandra Suick de 43 años de Florida que estaba de paso por la zona el cuerpo de Sandra se encontró más o menos en la misma zona que las demás víctimas de estrangulamiento y violación todas se encontraban a la misma distancia de la autopista interestatal generalmente cerca de un cruce de carreteras donde el agresor podía aparcar sin ser visto los detectives aún no tenían ningún sospechoso pero tres meses después del asesinato de Sandra Suick se produjo un inesperado descubrimiento mientras el ayudante del sheriff Larry Daley patrullaba por las montañas divisó un coche que se dirigía a una desierta carretera secundaria cuando llegué a la curva oí el ruido del coche que se marchaba Daley se dirigió a la carretera secundaria y vio una mujer que yacía en el suelo está inconsciente pero todavía con vida vi a la víctima en el suelo con los pantalones bajados hasta las rodillas y tenía la camiseta enrollada al cuello como si alguien hubiera intentado estrangularla Daley llamó inmediatamente a una ambulancia y envió una descripción del coche que había visto salir de la escena del crimen después de tres frustrantes años ¿sería este el descubrimiento que los investigadores esperaban? Tras hallar el cuerpo de una mujer inconsciente en el desierto el ayudante del sheriff Larry Daley corrió a su vehículo y pidió ayuda también comuniqué la descripción del vehículo que bajaba por la carretera en dirección contraria poco tiempo después un agente que oyó la descripción detuvo este honda plateado lo que quería ver era quería ver un monstruo quería ver aquel tipo monstruoso que quizás tenía tres brazos que rataba mujeres y las estrangulaba el conductor era Ronald Porter de 41 años un mecánico de automóvil con antecedentes por delitos sexuales la mujer hallada inconsciente en el desierto sobrevivió a la agresión y pudo identificar a Porter como su agresor Porter confesó ser el autor de la agresión pero no reconoció haber cometido las demás agresiones de los anteriores tres años pero los investigadores creían que Porter era responsable de las mismas y también sospechaban que Porter había matado a Sandra Suick tres meses antes para averiguar si todos estos crímenes eran obra del mismo individuo las autoridades de San Diego pidieron ayuda al FBI y a su unidad especializada en el estudio de los asesinos en serie era muy improbable que otro agresor hubiera escogido raptar al mismo tipo de víctimas que las hubiera conducido al mismo tipo de lugar y que hubiera realizado los mismos actos con ellas en los mismos lugares casi exactamente en los mismos lugares resultaba muy evidente que todas las probabilidades apuntaban hacia la misma persona Larry Angrom consideró que abandonar a las víctimas en lugares alejados del desierto era el elemento distintivo de todos los crímenes el agresor empleaba mucho tiempo y esfuerzo en localizar estos remotos puntos otro elemento otro elemento distintivo era el tipo de mujeres que escogía antes de decidirse a preguntar a sus víctimas si querían que las llevara se aseguraba de ello y cuando ya tenía una impresión inicial cuando ya había decidido que podía controlar a su víctima esta subía al coche y a partir de entonces empezaba el juego de conducirla donde deseaba ir el FBI estaba convencido de que todos aquellos crímenes eran obra de un mismo individuo el siguiente paso que dieron las autoridades de San Diego fue demostrar que Ronald Porter había cometido aquellos crímenes tuvimos que volver a examinar los datos forenses las escenas del crimen le teníamos teníamos su ropa su calzado su coche después tuvimos que solicitar las órdenes judiciales para registrar su apartamento su casa y sus dependencias y lo hicimos las fibras de la alfombra del coche de Porter eran microscópicamente similares a la fibra roja que se halló en la blusa de Betty Bass las huellas de neumáticos encontradas en diversas escenas del crimen eran similares a la huella de un neumático Michelin que se halló en el maletero del coche de Porter y al registrar el apartamento de Porter la policía encontró zapatos y botas con suelas que encajaban con las huellas encontradas en las escenas de los crímenes en el almacén de Porter se descubrió un walkie-talkie que pertenecía a una mujer estrangulada y violada en las montañas del desierto unos años antes y la blusa que llevaba esta misma víctima tenía una mancha de semen los resultados del análisis del ADN de la sangre de Ronald Porter correspondían con los obtenidos con la mancha de semen de la blusa pero a pesar de todas estas pruebas la acusación se enfrentaba a un serio problema legal porque cuando la policía detuvo a Ronald Porter la mayoría de estos casos ya habían prescrito si la acusación quería mandar a Porter a la cárcel por un tiempo tenía que ser por el asesinato de Sandra Swick pero aquel crimen era su caso más débil los investigadores no habían encontrado restos de semen ni de sangre tampoco cabellos o fibras textiles que relacionaran a Ronald Porter con el caso Swick una huella de neumático hallada en el lugar de la agresión a Sandra Swick estaba demasiado difuminada para analizarla no obstante algunas huellas de zapatillas de Dennis que se encontraron en la escena del crimen eran similares a las de unas zapatillas que se encontraron en el apartamento de Ronald Porter pero el abogado de Porter alegó que la semejanza era insuficiente 5 millones más de personas con zapatillas y suelas parecidas podrían haber dejado aquellas huellas la acusación tenía otro problema no se sabía con seguridad el momento de la muerte de Sandra Swick para un patólogo determinar el momento de la muerte es una ciencia muy inexacta si puede llamarse ciencia el cuerpo experimenta una serie de cambios a partir de los cuales podemos establecer cómputos temporales pero existen muchas variables que pueden alterarlos si la acusación quería condenar a Ronald Porter por asesinato necesitaba algo más ¿acaso los insectos que se encontraron en el cuerpo de Sandra Swick podían revelar a los científicos cuando murió Sandra Swick y relacionar a Ronald Porter con su muerte? cuando los detectives hallaron el cuerpo de Sandra Swick en el monte Sheep's Head se encontraba en avanzado estado de descomposición el cálido aire del desierto y el sol habían cobrado su tributo y cientos de minúsculos gusanos se alimentaban de su carne en descomposición los investigadores se preguntaban si aquellas pequeñas larvas podrían darles alguna pista sobre el momento de la muerte de Sandra Swick los detectives recogieron un centenar de estas larvas y las enviaron al laboratorio de David Faulkner Faulkner es entomólogo forense un especialista en la actividad de los insectos en los cadáveres pueden decirnos muchas cosas sobre el entorno el lugar donde se encontraba la víctima sobre su edad sobre las condiciones del cuerpo después de la muerte y son la clase de cosas que nos interesan la primera tarea de Faulkner fue determinar la edad de aquellos gusanos o larvas propiamente dichas así que guardó algunas en alcohol justo en la etapa de desarrollo que tenían en el momento en que se hallaron con el tiempo las larvas se encogen y les crece un caparazón duro y al cabo de una semana se convierten en adultos con alas en el momento en que Faulkner obtuvo un ejemplar adulto pudo compararlo con los cientos de variedades de moscas que viven en el desierto donde se encontró el cuerpo de Sandra Swick tras horas de estudio y análisis Faulkner consiguió identificarlas eran moscas sarcófagas también conocidas como moscardas se llaman sarcófagas o comedoras de carne porque ponen sus huevos en la carne en descomposición de animales o personas para que las larvas encuentren alimento estas se alimentan entonces de la carne en descomposición hasta que se convierten en moscas adultas este tipo concreto de moscas tienen la particularidad de que pueden volar durante el mal tiempo así que con niebla lluvia o cielo nublado están siempre activas buscando un huésped potencial en cambio las demás moscas se paran y esperan a que salga el sol y suba la temperatura cuando Faulkner supo que eran moscardas empezó a estudiar la duración exacta de su ciclo vital los especímenes conservados se encontraban en la tercera y última etapa de su desarrollo larvario después de identificarla se determina la etapa de desarrollo en que se encuentran los ejemplares más desarrollados y se va hacia atrás para conocer la temperatura media del momento para saber cuánto tiempo necesita el insecto para llegar a esa etapa por lo tanto equivale al tiempo que el cuerpo está disponible para los insectos y en general se trata del tiempo que la persona lleva muerta en condiciones meteorológicas normales las larvas necesitan una semana para llegar a su tercera etapa de desarrollo pero las condiciones del desierto no tienen nada de normal durante la semana en que se descubrió el cuerpo de Sandra Suick las temperaturas alcanzaban los 33 grados con una temperatura de 33 grados centígrados las larvas solo tardan tres días y medio en desarrollarse y pasar a la tercera etapa Follner aportó a los investigadores otra información las moscardas jamás depositan sus larvas durante la noche solo lo hacen con la luz del día voy a Florida esto significaba que Sandra Suick aún estaba viva cuando se puso el sol en la tarde del 17 de julio pero ya estaba muerta a la salida del sol del lunes 18 de julio al amanecer el aroma químico de la carne en descomposición de Sandra atrajo a las moscardas que inmediatamente pusieron sus huevos las larvas no habrían crecido tanto si hubiera vivido más tiempo si hubiera vivido hasta el lunes por la tarde o por la noche habría sido imposible que las moscas con esas temperaturas estuvieran tan desarrolladas las conclusiones de Follner aportaron a la policía un marco de tiempo científicamente probado del asesinato de Sandra Suick los detectives ya podían investigar los movimientos de Ronald Porter durante el día de la muerte de Sandra Suick Porter trabajaba como mecánico en este taller para automóviles al examinar por requerimiento judicial su registro de asistencia se comprobó que no había trabajado el domingo 17 de julio y además Porter no tenía ninguna coartada que justificara sus actividades durante aquel día todo encajaba teníamos un lapso de tiempo durante el cual Ronald Porter pudo trasladarse en coche a la zona norte del condado recoger a Sandra Suick y transportarla a la parte este del condado en base a las pistas aportadas por los insectos y el parecido entre el asesinato de Sandra Suick y los demás casos Ronald Porter fue acusado del asesinato de Sandra Suick la acusación creía que Ronald Porter recogió a Sandra Suick mientras hacía auto-stop cerca de la entrada de la autopista interestatal 8 Voy a Florida Sube te puedo llevar 60 kilómetros hasta el centro Sería genial ¿Cómo estás? Bien Porter se dirigió hacia el este a las montañas salió de la autopista y tomó una carretera oscura y desierta probablemente inventó una excusa como en los demás casos seguramente que tenía que ir al baño dio la vuelta al coche por detrás y sorprendió a Sandra por la espalda la agarró por el cuello usando una llave militar para asfixiar al adversario y la sacó del coche entonces la estranguló hasta dejarla inconsciente la tiró al suelo le quitó la ropa y la agredió sexualmente con la mano después regresó a su coche y se marchó al cabo de un rato Sandra Swick recuperó el conocimiento y se marchó mareada desorientada y sangrando profusamente a causa de la violación Sandra bajó descalza por la oscura carretera desierta y caminó más de un kilómetro hasta desplomarse el rastro de sangre tenía más de un kilómetro de longitud Sandra murió desangrada a causa de las heridas sufridas durante la agresión su muerte debió de ser muy dura muy difícil sufrió una larga agonía y las pistas aportadas por los insectos desvelaron a los detectives la hora de su muerte algo que no hubieran podido saber por ningún otro medio hallamos al acusado Ronald Elliot Porter culpable del delito de asesinato Ronald Porter fue condenado por el asesinato en segundo grado de Sandra Swick a 28 años de cárcel Ronald Porter sigue afirmando su inocencia las pistas de los insectos fueron un importante elemento en el juicio contra Ronald Porter y explicaron a David Faulkner todo cuanto deseaba saber sobre la brutal agresión y el asesinato de Sandra Swick los insectos nos aportan mucha información nos dicen si se ha movido el cuerpo cuánto tiempo lleva muerta la persona o por cuánto tiempo el cadáver ha estado expuesto a los insectos si lo han enterrado si la persona consumía drogas si le han envenenado los insectos que se encuentran en los cadáveres nos cuentan todas estas diferentes cosas